Bienvenidos diletantes, este es el monográfico dedicado a Joker, el estreno de esta semana. Bueno, pues estamos viendo que las expectativas altas parece que más o menos se están viendo cumplidas. ¿Cuáles han sido vuestras impresiones? Yo no, empieza Frank. ¿Empiezo yo? Sí, deja de irse para el final. No, podemos decir que en general la crítica la tiene así a sí y el público cerca del día. Bueno, la crítica en Estados Unidos. Sí, América. En Europa ha sido un bombazo. Pocas críticas malas he visto yo en Europa. No, no malas. Quiero decir, parece que tiene un poco más de, no sé, hype. No, ya no es hype. Le han puesto un poco más por las nubes el público que la crítica. Bueno, pero en general, empezaba a decir impresiones, primeras impresiones. ¿Tú mismo? Impresiones. Bueno, creo que va a haber debate esta vez. Sí. Bastante debate en cuanto a si nos ha gustado o no nos ha gustado. A mí me ha encantado. Es que no tengo otra... Me quedo corto diciendo si me ha encantado esta película o no. A veces vas al cine con unas expectativas, y en este caso Joker tenía unas expectativas, un hype increíble en las redes sociales, en Twitter, en Internet. Primero porque es el personaje del Joker, ¿vale? Y lo segundo es quién va a interpretar a ese personaje, que es Joaquín Fénix. Entonces, eso dentro de un tipo de cine un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a lo que es el cine de superhéroes o el cine de cómic. ¿Pero tú la sigues dejando en el cine de superhéroes? No, para mí es cine cómic más que de superhéroes. ¿Pero tiene de cómic? Tiene cómic, tiene cómic. Para mí no mucho. ¿No tiene cómic? Para mí sí, para mí sí. ¿Cómo? Para mí es muy cómic. Yo creo que tiene más cómic de lo que, por lo menos de lo que yo esperaba. Para mí es muy cómic. Entonces, creo que las expectativas eran muy altas. Se ha generado un hype, ya digo, espectacular todos estos meses. Y por fin ha llegado la película. Encima, este hype se vio acrecentado por lo que pasó en Venecia. Porque creo que lo que ha hecho DC, en este caso Warner DC, ha sido muy inteligente. Que luego DC no sale. No sale, no sale, no sale. Esta película es Warner, simplemente. Pero, bueno, podemos hablar de que el personaje es de DC, Joker. Entonces, yo creo que lo han hecho muy bien esta vez. Porque viniendo de lo que venimos en las películas anteriores de tanto Batman vs Superman, Justice League, o incluso en menor medida quizás Aquaman, o Escuadrón Suicida, las críticas que han tenido tan desastrosas, el boca a boca ha sido tan malo, las críticas en Estados Unidos han machacado estas películas, que... Pero es que si nos quedamos ahí, yo también le doy un 10. Claro. Bueno. Si comparamos Joker con Batman vs Superman y Aquaman y Wonder Woman... Bueno, creo que juegan en otra liga. O la gente en general le parece una película sobresaliente del cine. De la historia del cine y del cine en general. Porque he oído cada cosa. Yo creo que hay mucha gente que piensa así. En la película de la década y... Sí. Por eso digo que si nos quedamos simplemente en decir, bueno, DC va muy bien, joder, pues ahí también me apunto yo. Bueno, es que... DC sí. A veces se genera una expectación que... Por eso decía al principio que se genera una expectación y que la película cumpla con esas expectativas no es nada fácil y se da muy pocas veces. Entonces, en este caso, que hubiera ganado el León de Oro en Venecia, como ha ganado una película de este tipo, es algo... Sí, hay gente que lo ha calificado como histórico y para mí me parece histórico. No sé para vosotros. Pero para mí, desde luego, es histórico que una película haya ganado en un festival... Una película de cómic o basada en personajes de cómic. Haya ganado en un festival donde las películas que ganan no tienen mucho que ver con este tipo de personajes o de historias. Ahora eso sí, habrá que ver qué tipo de historia tiene Joker para haber ganado eso. Bueno, siguiente. Yo me quedo el último. Bueno, a mí personalmente sí que me ha gustado mucho. Yo realmente era lo que esperaba. No sé, yo creo que a lo mejor mucha gente que no le ha gustado también después a lo mejor esperaba una película tipo... Tipo Batman o algo así y realmente no se han contado con eso. Sobre todo el público en general. No un público así más experto, más cinéfilo. Pero yo creo que es una buena película y yo creo que es de lo mejor que he visto en el año. ¿Es la mejor del año o...? De lo mejor. De lo mejor. Yo calificar algo con lo mejor a mí me cuesta mucho. Yo no lo he dicho, pero sí. Para mí Joker ahora mismo, hasta este momento, es la mejor película del año y está entre una de las grandes películas de los últimos años también. Eso ya es mucho decir, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo creo que está muy bien y lo puedo decir desde un punto de vista más o menos objetivo porque yo no soy fan ni de Marvel ni de DC y de hecho en general lo sabéis porque creo que no me he apuntado a ninguna película de superhéroes salvo esta, es la única. Así que desde... Si es que es una película de superhéroes... Bueno, ya, no, pero quiero decir, Alma, es un personaje... No, ya, yo te tiro la... Como la película en sí es una pregunta, pues otra más. Sí, sí. Así que en ese sentido sí que está... Es muy interesante porque se basa en todo lo que le pasa al personaje y entiende eso, bueno, te intenta explicar de dónde viene todo y cómo llega a ser como es y cuáles son las consecuencias para sí mismo de su vida. Entonces es una película que al final puedes ver independientemente de que se llame Joker o se llame como se llame porque al final la película de este personaje que se ha convertido en lo que es por las circunstancias que ha vivido y te lo explica todo, yo creo que te lo explica todo muy bien a lo largo del metraje. Muy bien, Raúl. Pues para mí, coincido con Francisco, la mejor película que he visto en lo que llevamos de año. Puede que alguno de los estrenos que comentábamos en el otro... Bueno, que comentaremos en el otro programa de Seed Yes, no sé si alguno me llegará a convencer tanto como cuando lleguen aquí. Pero de momento, para mí Joker, lo mejor que he visto este año, desde luego. Muy alejada del cómic de superhéroes, de hecho no hay ningún superhéroe. Es la historia de un villano, sin más. Aunque basado en un cómic, no hay efectos especiales. Yo creo que todo eso también ha sumado para que haya ganado premios, que es una película que no se parece en nada al cine de superhéroes. Hay efectos especiales mínimos, así, porque el otro día vi a Todd Phillips analizar ahí una escena y hay como el típico que hay un plano muy largo de una calle y el fondo lo han... No hay efectos especiales que importen en la película como tal, como el típico de superhéroes. Sí, como por ejemplo Mindhunter, que hay unos vídeos por ahí donde se retoca el color del cielo, el verde del tésped, ese tipo de retoques. Exacto, exacto. Sí, perdona, Ramón. Sí, comentaba también Todd Phillips que había intentado que la película fuera lo más realista, que la imagen y el contexto fuera lo más realista posible. De hecho, yo creo que es una película que en algunos momentos, dada la cantidad de suciedad que hay en las calles, casi huele. Es muy impactante el tema de las calles, el gentío, la sociedad, el follón, la violencia, los delitos y demás. Yo creo que sí que te da esa sensación de realismo, pero es un realismo muy pesimista. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Incluso la historia de la infestación de ratas, que se habló al principio de la película, era real en aquellos tiempos. Hubo una infestación allí de ratas y, como habla Ramón, de una suciedad que se ve en las calles, que ayuda a ver un poquito el porqué de que la gente que vivía en aquellos tiempos hubiera un hastío y un tema de pobreza. Donde las clases altas ya empezaban a coger el poder, digamos, y los más desfavorecidos se veían un poquito apartados de las oportunidades de la vida. La calle mola mucho, pero falta calle. ¿Falta calle? Falta presupuesto. ¿Falta presupuesto? Sí, hombre. Hombre, sí, la película ha costado poquito. Ha costado poquito. Es una obviedad, quiero decir, cuando ves la película no hay transiciones. O sea, por ejemplo, Arthur está en su casa y va al trabajo. Pues es corte y trabajo. Va a casa de Lou Wayne, corte y está en la valla. Corte y se vuelve. Es decir, se nota que el presupuesto era el que era. La película es Joaquín Fénix delante de la cámara y venga, dale. Ahora estás en la casa, ahora estás en el trabajo. Y da una sensación, a mí me da una sensación un poco de lo que es, de 50 millones de dólares que dan para lo que dan. Hay que pagarle a él, a los demás y hacer la película. Bueno, yo creo que sí que se ve bastante escenas de lo que es él, siempre él. Porque él al final aparece absolutamente en, yo diría en el 98. Está clarísimo que Todd Phillips se la dio. 98-97% de los planos. Dijo, mira, tú eres la película y ya está. Aquí no importa a nadie más. Y yo sí que veo muchas escenas de transición en cuanto a él paseando por las calles. Y viendo, sobre todo en la escena del comienzo, al principio de la película, donde tiene que ir a su casa, tiene que... ¿Muchas escenas paseando por las calles? Sí, bueno, viéndose cómo llega a los sitios, cómo incluso, bueno, en las zonas más de callejones. Se ve muchos callejones en la película también. Entonces yo creo que eso es interesante de ver. Y también planos aéreos, donde tú decías, por ejemplo, que se había añadido más decorado, digamos, para que se viera más grande la ciudad y demás. A mí también me encanta la construcción del personaje y me encanta la referencia que tiene por ahí sutiles al cómic y tal. Pero su drama no me funciona. Y eso no es una cosa que yo pueda elegir o que yo pueda cambiar después de ver la película. No me llega en el sentido de que me encanta su historia, me encanta... Yo siempre voy con los villanos en las películas y con lo peor que haya. Pero, o sea, me encanta lo que hace, pero no me emociona su drama. Para poner un ejemplo, no me emociona cuando sufre, cuando lo humillan, cuando lo encuentro todo muy maniqueo. Pero la sociedad es demasiado mala. Entiendo que la sociedad aísla a un enfermo mental que quiere que te comportes como gente normal. Pero creo que, cuando decía antes lo del cómic, creo que no deja de tener la sensación de... El héroe es héroe, el villano es villano. Es decir, el mal es tan mal y el bien es tan difuso que es como decir... ¿De verdad toda la gente que te encuentras por la calle te quiere matar o humillar? De verdad, quiero decir, no hay un rayo de... Lo veo todo un poco forzado, pero en general la película, como película, como actuación, dirección, fotografía, montaje, construcción narrativa, no aburre, el ritmo... Genial, genial. Para mí es muy notable, pero como no me emociona, no me llego a identificar con su sufrimiento y con su ascensión. Bueno, no ascensión, si él no tiene ninguna reivindicación, pero con su cambio, digamos, pues me deja un poco que no le puedo dar un sobresaliente a la película. Me tengo que quedar en un notable, pero por lo demás, increíble. Y como película de superhéroes, si la dejamos ahí dentro del género, es un 10 absoluto. Comentamos un poco de dónde viene la película, quién es el director, guionista y... Vale. Pues bueno, su director es Todd Phillips, lo conocemos por la saga de Rezacón en Las Vegas, Road Trip, también... Bueno, vamos, todo comedias gamberras, salidos de cuentas, escuela de pringados, Starkey Hatch... Que vamos a tener que hablar de qué le ha pasado a este hombre, ¿no? Creo que tiene, y me ha dicho esta mañana hablando con un amigo, creo que tiene algo que se llama Hated, que es un poco perturbador, que es lo primero que hizo. No sé si es un corto. Y luego me he metido a MDB y lo he visto, pero no sé de qué va. Y pone imágenes perturbadoras, que creo que sea lo único. A lo mejor hizo un corto raro en sus inicios. De todos modos, habría que comentar que, según por lo que he leído, la idea de esta película con el Joker como protagonista no iba a ser así al principio. La idea de meter al Joker en este personaje atormentado por la sociedad, por la enfermedad mental y demás, parece ser que se tomó incluso pensando en Joaquin Phoenix para interpretarlo. Entonces, me parece muy interesante cómo habrá llegado, en ese proceso de producción de la película, de escribir algo que no tenía que ver con un personaje de los cómics y adaptarlo a este tipo de personaje. Una película que al final es un drama psicológico, ¿no? Vamos a decirlo así. Para mí la película va de Arthur. Sí. Yo no tengo claro ni que él sea el Joker. Pues a lo mejor no inició... La película va de Arthur. A lo mejor no inició era más un Joker más villano, más acostumbrado de ver o cómo. No sé si entiendes. Más villano. A lo mejor sería la idea inicial. Bueno, él era Genesis. Entonces tampoco puede ser Hell Leisure. Pero yo creo que la idea inicial de la película, antes de crear Joaquin Phoenix. La idea inicial es que, bueno, yo creo que el tema de la enfermedad mental sigue ahí. La única diferencia es que yo creo que han visto que podían juntar el tema de la enfermedad mental... ¿Hacerlo más drama, quieres decir? ¿O qué? ¿Menos drama? ¿Menos drama? No, no tiene por qué. ¿Más drama? No, claro. No, simplemente adaptarlo a un personaje del cómic, como Joker. Entonces, hacer esa adaptación de un personaje... Ah, ¿tú quieres decir que empezaron sin cómic? Sí, sí, claro, claro. Y luego le metieron... Y le metieron al Joker. Ah, vale, vale, vale. Claro. Eso es lo que quería decir. Y yo creo que vamos... Se nota, se nota. Como villano... Sí, sí. Es que claro, el problema de esta película es que no hemos visto esto. Nunca. Se ha visto al Joker... Bueno, hemos tenido muchos Joker. Hemos visto al Joker de Jack Nicholson, en Batman. Hemos visto al Joker de Heath Ledger, en El Caballero Oscuro. Que yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo que hasta ahora era lo más espectacular, ¿no? Para mí lo sigue... Y ahora ya empieza a haber debate de cuál es el mejor Joker. Para mí lo sigue siendo. Para mí lo sigue siendo. Pero sí, pero tenemos que ver la diferencia entre unos y otros. La génesis y el criminal. Y luego, porque me gusta mucho Jared Leto, tengo que decir que también hizo Jared Leto de Joker. No, eso nada. Yo creo que es de los cuatro el más bajo. Eso nada. Bueno. Y César Romero, en la serie... Sí, también, claro. Ese está mejor que Leto. Que Leto, ¿no? Bueno, pero Leto es un gran actor, ¿vale? Coño, claro. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo hablo de su Joker. La verdad que es la película que hizo Jared Leto era un papel mucho más secundario. Sí, bueno. Para que es secundario, además, el tono de la película era totalmente diferente que en este. Entonces, lo que quiero decir es que, al final, el origen... Hemos visto todos estos Joker, pero los hemos visto ya como Joker, ¿vale? Lo más cercano podría ser el de Jack Nepia en Batman, que vimos un poquito de él antes, hasta que cayó al tanque de ácido y se convirtió en Joker. Quizá ahí es donde podríamos ver un poquito más... Claro, pero por lo que explicamos en el otro programa, porque no hay un canon, porque no hay un origen. Hay muchos, hay muchos orígenes. Incluso uno de los que yo creo que la gente daba más como el origen, que no es porque hay unos cuantos dentro de los cómics, que es el de la broma asesina. Claro. Incluso en la broma asesina, él mismo dice que no está seguro, porque cada vez que lo recuerda, cambia. Exacto. O sea, él mismo te está diciendo que probablemente ese origen que cuenta él tampoco se lo dice. Y ahora compárame esa frase que acabas de decir con el final de esta película. Claro. Es que es una puñetera interrogación. Hace así, no me veis. Entonces, yo lo veo como la peonza de origen, que han querido meter, porque para mí la película podía haber acabado con... Bueno, ahora veremos un poquito lo que es el desarrollo de la película, pero la película acaba en todo lo alto, con una imagen súper épica de Joker, y Toffield podría haber dicho, bah, termino aquí fundido en negro... Pero por eso, por la broma asesina. Y yo creo que ese final... Porque lo que quería era poner la interrogación. Sí. Está lleno de interrogaciones. Tengo que hablar en esta película, es el tema de la ambigüedad. Me gusta, me gusta que Toffield haya mantenido esa ambigüedad del Joker en la historia. De no saber exactamente de dónde proviene. Contarte varias tramas sin saber muy bien si son ciertas o no. ¿Vale? Ahora hablaremos de la madre. Sí, pero lo que aprendimos con Perdidos es que todo no puede ser hacer preguntas. Bueno. Quiero decir, al final, ¿es hijo o no es hijo? ¿La madre está loca o no está loca? ¿Está en Arkham o no está en Arkham? Pero tú puedes... Es que todo es una gran pregunta. Tú hubieras preferido que te hubieran dejado claro. Yo creo que al final está bastante claro, ¿eh? Pues estoy esperando... Para mí al final está bastante claro. No queda la duda. Pero Toffield deja pildoritas, ¿eh? Va dejando pildoritas durante la película. Es que, claro, puedes teorizar todo. ¿La película existe? Es muy ambiguo. Porque si estaba en Arkham y todo se lo ha inventado... Pero a mí me parece un acierto, ¿eh? A mí me parece un acierto. Ya, ya. Más que haberte contado un origen A, B, C, esto, esto, esto... Por lo de la broma asesina. Porque es que si está en el cómic, si es como dice Ramón, cada vez que lo recuerdo es una cosa. Entonces, claro, Toffield dice, mira, yo me dejo de... Pongo la interrogación y cada uno que... Para mí, ¿eh? Pero bueno, ahora escucharé a Ramón su visión fija de Joker. Es decir, Ramón, como personaje Joker de cómic, ¿qué te parece la película? ¿Está bien retratado o te gusta? Bueno, no he leído, aparte de la broma asesina y alguno por ahí aparte. De hecho, me había apuntado aquí, porque como no lo conozco, sí que comenta la gente que tiene cosas, aparte de la broma asesina, tiene cosas del Joker de Brian Azzarello y del Hombre que ríe de Drew Baker. Que por lo que sé es muy violento. Sí, ha sacado ideas. Sí, se ve que ahí también en estas historias sale el tema, creo que también está en el de Nolan, que subraya más la parte psicópata y caótica del personaje. Yo tengo que decir que no entiendo para nada a la gente que dice o argumenta que no es el Joker o la idea de Joker. O sea, eso sí que no. Yo puedo tener mis problemas, pero ahí tienes el caos, ahí tienes la violencia, ahí tienes el... Yo veo al Joker totalmente. Yo no tengo problema con eso. Hay mucha gente, por lo que veo que con personajes de tan larga duración, que el canon no hay canon. No hay. Hay muchos canones. Entonces, hay gente que le gusta el Joker bromista que no mata a nadie, que estuvo una temporada durante los cómics y no les gusta a los demás. Pero claro, eso es centrarte en una época del personaje y ya está. Este se parece a otro Joker que también sale en los cómics. En fin, el que más te gusta, pues es el con el que te quedas y para ti ese es el canon. Hombre, yo creo que realmente la gente se ha quedado con el decayado oscuro. De acuerdo, se tiende a comparar este Joker con ese Joker. Sí. El otro Joker es como mucho más villano, le ves una cura, pero diferente. Sí, inevitablemente. Yo creo que con el que más se va a comparar es con el anterior y más habiendo... Pero la actuación. Porque el personaje en sí... No, yo creo que el personaje. Pero es que aquí te están explicando la génesis y allí ya es el líder del crimen organizado. Sí, aún así yo veo conexión entre el personaje de Nolan y este. Le veo conexiones. Pero totalmente. A mí me parece que es, como hablaba con Chris después de la película, que podíamos ver una transición perfecta entre los orígenes del Joker, un nacimiento del Joker en el de Joaquin Phoenix, que podría ser perfectamente el Joker que veremos después, cronológicamente sería... Si no fuera por la edad. Sí, en el de Heath Ledger. Es decir, primero tenemos la génesis del personaje y luego con Heath Ledger vemos al Joker ya con sus fechorías, liderando ya un este de delincuentes y creando ya su marca personal. Sí, de hecho, en el momento en que... Bueno, no sé si adelantarme tanto en la película, pero en el momento en que atraviesa el telón, sale al escenario, besa a la señora, empieza a hablar con el presentador... O sea, ahí, en ese momento, yo ya estoy viendo a un Joker muy similar a luego como es la actuación de Heath Ledger. O incluso antes, en el vagón de tren, mientras están todos los manifestantes yendo en el vagón de tren a la manifestación. Y los policías, y él se pone la máscara muy a los Heath Ledger. Sí, también tiene ahí... Y además, ese baile que se marca. Sí. Ahí ya hay mucho de Heath Ledger y luego, por supuesto, también la imagen que yo creo que es... Porque tenemos que decir que Joaquin Phoenix y Heath Ledger eran muy amigos. Ese homenaje que le hace él dentro del coche de policía, mirando él por el cristal, el caos, el desastre en las calles, me recordó absolutamente cuando... Bueno, momento mitiquísimo de Heath Ledger en El caballero oscuro, cuando coge el coche de policía y se pone a conducir él por la ciudad y sacando la cabeza y todo, de una manera... Y disfrutando, disfrutando del aire, de la libertad y me parece... El caos, el caos. El caos, el caos absoluto. A mí, desde luego, me parece fantástico. Yo creo que lo ha hecho él. Joaquin Phoenix lo ha dicho, que ha tenido que prepararse este papel, sobre todo para hacerle homenaje a su amigo, a Heath Ledger, ¿vale? Y yo creo que cumple, vamos... Sí, cumple. Cumple mucho. Yo creo que cronológicamente, en mi cabeza, como aquí no hay respuesta, yo lo podría cuadrar como que Heath Ledger se inspiró en este Joker. ¿Has visto? Ya te he cuadrado la cronología. Totalmente. Porque esta persona no es el Joker en sí. Esta persona es un enfermo que a lo mejor termina sus días sin ser un mastermind, un criminal líder de nada, porque él realmente no quiere liderar nada, y a lo mejor alguien se inspiró en él para ser lo que él era, porque él al final termina... Aquí nadie habla de V de Vendetta, pero las máscaras y la gente están en la calle. Es decir, ¿quién mata a los Wayne? Una persona con una careta de Joker. O sea, él va a inspirar a muchísima gente, que incluso aunque él termine encerrado, otro loco, entre comillas... Bueno, entre comillas... Otro psicópata puede coger su idea y decir, pues, yo soy el Joker. Yo creo que se ha jugado mucho con eso al tema de si verdaderamente el Joker es este Joker... Claro. ...o el Joker en este universo que ha creado Todd Phillips... Es Arthur, y ya está. O Heath Ledger, o vamos a decir que es un futuro Joker. Exacto. ¿No? Exacto. Pero bueno, que la película en ese sentido tú puedes interpretar o lo que quieras. Pero ahora estábamos hablando mucho del cómic, pero verdaderamente para mí es chocante que esté el personaje del Joker aquí, pero verdaderamente la película no va del Joker. La película para mí es una deconstrucción de cómo una persona normal, con sus problemas, lógicamente, puede llegar a la locura, ¿vale? Claro, pero es que que esté enfermo lo condiciona todo. Exacto. Porque ya no es una persona que racionalice ni siquiera vengarse ni nada. Entonces, puede llegar un momento en el que la enfermedad se convierta un poco en trampa, porque, claro, si todo se justifica porque deja de tomar medicación o... Es un origen muy diferente, muy diferente. Entonces, ver Joker como un... Que se vaya a convertir luego en un líder de crimen organizado o tal, no sé cómo decirlo, ni se le ve a una persona muy inteligente. La primera vez que habla de política es en la tele. O sea, él va a otra cosa. Él quiere soltar sus chistes, hacer reír a la gente. No parece una mente brillante que busque... Él crea el movimiento por... Es una consecuencia de sus actos, pero él no busca liderar ningún movimiento... Él no lo crea, claro. Él no lo crea sin querer. No, no, claro, sin querer, absolutamente. Es un daño colateral de sus acciones. Sí, él no se mete en política ni... Hasta ese momento de la tele que dice, si yo muriera nadie le importaría y tal. Ahí sí que suelta su speech social. Pero porque ahí ya lanza toda su frustración. Ahí es cuando ya apareció el Joker. Hemos empezado por el culo de la película. Sí, sí, tenemos que... Estamos en plan caótico. Tenemos que... Sí. Yo creo que este debate va a ser muy caos, sí. Y yo creo que lo merece. Yo creo que habrá que ver, verdaderamente, entre todos, cuándo hemos visto cada uno, cuándo aparece por primera vez ese alter ego que tiene de Joker. Esto me encanta, este tema me encanta. Y cuándo ya se queda para siempre, ¿vale? Porque para mí, una de las muchas cosas buenas que tiene también el guión, la historia, no solo Joaquín Fénix como actuación. Porque mucha gente destaca solo la actuación de Joaquín Fénix y nos ve que la historia tiene muchas cosas muy interesantes. Uy, sí, pero el peso de la actuación... Ya, bueno, es que Joaquín Fénix en cualquier película que te hace está ahí arriba. Para mí está por encima del guión. Tofilis le dijo, mira... Pero eso no quiere decir que el guión sea malo. No, no, pero es que joder, está tan... No, es que casi no hay ni un solo plano de la película donde no se ve a Joaquín Fénix, es que todo el peso está... Ni me imagino esta película va a otro actor, por bueno que fuera, bajaría, bajaría. Y lo que vemos aquí es eso, vamos a ver un proceso en el cual Arthur Fleck, que es el... Vamos a decir quién es Arthur Fleck, ¿no? Es un hombre que tiene un trastorno de conducta, ¿vale? O mental, donde se ríe en ocasiones donde no hay razón para rirse. Inapropiadas. Para rirse. Sí, inapropiadas, incómodas. Es como un síndrome de Tourette. Sí, sí, sí. Solo que me conozco insultos con risa. Sí. Sí, bueno, de todas formas leí que el síndrome de Tourette no siempre es con insultos. Puede ser con tics y puede ser con ruidos con la boca. O sea, que pudiera entrar, supongo, que dentro del síndrome de Tourette. Bueno, esto ya lo sabrán los especialistas del tema. Y, claro, todo esto también le lleva a una falta de empatía a su alrededor. Él tiene este problema, lleva las tarjetitas, las va mostrando, pero aún así la gente le mira con cara de... ¿Y este tarado? Sí, porque la tarjeta te dice... Explica lo que es la... Además lo explica de una forma muy... ¿Cómo ir diciendo? Sé amable conmigo, ¿vale? O sea, tengo este defecto, no me estoy riendo de ti, ¿vale? Simplemente pues tengo este problema, no te rías de mí, ¿vale? Y te lo deja ir, me parece muy chula la escena del autobús, ¿no? De simplemente una mujer que va con el niño tan tranquilamente sentado en el autobús. Y él simplemente quiere hacer, que es una de las cosas que quiere hacer la Zufler, es simplemente pues eso, hacer reír a la gente, que la gente sea feliz, ¿vale? Y ves un poquito a dónde quiere ir la película en el tema social también de... A veces somos muy intransigentes en nuestra vida diaria con las personas que tienen un problema, ¿vale? O que tienen defectos, o tienen... No somos, quizás por las presiones de la vida, de estar siempre un poco amargados por llegar a tiempo de trabajo, por cuidar a los niños, por... ¿sabes? Quizás no somos lo suficientemente empáticos con estas personas, ¿vale? Y al final quizás lo acabamos pagando con esa gente un poquito, entre comillas, más débil. No sé cómo lo veis. Sí, bueno, empáticos y pacientes sobre todo. Lo que hay es mucha impaciencia que es en general en la sociedad. Y es verdad que en eso también el personaje es muy interesante, por todo lo que has comentado tú, pero que al final se puede extrapolar a cualquier persona que tenga algún tipo de defecto físico o psíquico, que al final es una minoría de la población, porque es verdad que son una minoría, y la gente, aunque ya no se la discrimina tan exageradamente como antiguamente con el circo y todo eso... En la película sí. Bueno, pero estamos... También mira la época, ¿eh? Que no estamos en el siglo XXI, ¿eh? Claro, estoy hablando de... Estamos hablando de los años 70. Bueno, finales de los 70, principios de los 80, más o menos. No es en el año exactamente, ¿no? Sí, pero Toffield se ha dejado caer pasando de los 70 a los 80. Entre los 79, 80, 81, por ahí anda. Sí, le fijas eso en los coches, la tecnología que hay, la manera de vestir cada uno, tiene pinta de ser la época. Sí, en la película se nota que son los 70, pero no sé si había en algún momento... No, lo ha dicho él varias veces, que quería el estilo setentero totalmente. Sí, hasta el logo de Warner es el de los 70. Lo ha dicho él claramente. Pero bueno, sí, que todas las personas que se cruzan con él lo quieren matar y humillar. No, matar. No, matar la moda en todo. Es muy extremo todo, pero bueno. Sí, pero tú quieres mucho de periodos y te gusta ver el tema de ver el contexto histórico de la historia. Yo creo que no es lo mismo tratar una enfermedad mental en los años 70 que ahora. Claro que hoy en día. No es lo mismo. Son 40, 50 años. 40, casi 50. De diferencia de mentalidad donde la gente ya tiene otra mentalidad. La gente ya, vamos a decir, entre comillas, se ha modernizado y está habiendo ya un poco más de... Civilizado. Más de tolerancia, ¿vale? Que hoy en día igual todavía falta mucho para... Hay que mejorar mucho en este aspecto. Pero yo creo que hay más solidaridad, más tolerancia con las personas que tienen... Que además, como ha dicho Eric antes, o sea, el personaje de Ruflec tiene una enfermedad, ¿vale? Pero yo creo que esto nos puede afectar a cualquiera que tengamos... Todo el mundo tiene defectos. Todos tenemos defectos. Entonces, en cualquier momento todos podemos sentirnos mal con cómo te trata la otra persona simplemente por tu forma de ser. Sí, pero si eso queda muy claro en la película. Ultra claro. Entonces, yo creo que, bueno, el tema de empatizar. Yo creo que sí que hay mucha gente que ha empatizado con este primer... Esta primera parte del personaje porque tenemos que ver ese desarrollo que tiene. Pero en esta primera parte tiene... Porque vamos a ver mucho el tema también del tema de la psicóloga, ¿no? Él tiene que ir a una... Bueno, psicóloga... Es más bien una educadora social, una asistente social... Que también lo trata como... Bueno, ella no lo trata mal. No, hombre. Basura no cree. Hombre. Pasó un poco de ella. Hombre. Una cosa es que no te interese tanto a... Porque estás un poco de tu trabajo igual así muy... Hombre. Y otra cosa es tratarlo como basura. Esta es la sensación de que va a decir... Yo voy aquí a atender a mis clientes, echar mis horas y me voy. Y ya está, pero no. Tampoco creo que lo trate mal. Otra cosa es que no le hagas caso, ¿vale? Bueno, si ese es tu trabajo y no haces caso, pues... Pero bueno, de ella tratarlo como basura. Es que parece que... Bueno, esa es mi opinión. Por lo menos en esa... El mundo está tan en contra de él que es un poco exagerado, en mi opinión. La película también yo creo que coge el clima para cebarse en... Acentuarlo. Sí. Pero también no solo en él. Yo creo que la película desde el principio está... La situación. Remarcando que la situación social es mala. Lo que pasa es que con personas como él todavía es mucho peor. Sí, sí. Bueno, mala. Súper ratas. Sí, sí. Súper ratas y súper gatos. De hecho, su primera agresión no tiene nada que ver con su problema psicológico porque los chavales que le agreden al principio ni tan siquiera han hablado con él. Simplemente es, vamos a robarle el cártel y después vamos a agredirle. O sea, yo creo que ahí también te plasma... Este es el momento que se está viviendo. Luego ya sí. Luego ya en otros momentos, pues eso, a raíz de sus risas y demás, muestra las caras de asco de la gente y luego ya la escena del metro donde directamente... Todo el inicio es un descenso en picado. No hay el mínimo... Stop. Es un descenso en picado. Y lo poco de luz que te pone la película, yo creo que la película te crea ahí dos asideros. Sí. En plan de... No, no. No todo lo que le está pasando es malo. Ahí tiene a su madre y a su vecina con la que está empezando a quedar y tal. Y te los hace para destrozártelos y terminar de hundirlo. Sí, o sea, que sí, pero no. Todo está hecho para hundirlo. Sí, pero no, sí. Si es que es así. Pero porque es eso, que lo ves un poco demasiado desde un punto de vista. No sé, cuando hay un drama yo creo que tiene que haber siempre... Gamas de colores. Un gris. Exacto, exacto, como tú dices, un gris. Tiene que haber un gris. Tiene que haber un gris para que tú tengas un mínimo de... No sé, de dos puntos de vista, como tú decías. A mí me parece un poco todo descenso, como decía Ramón, hacia el infierno más absoluto, pero en picado, sin hacer ninguna parada. Y eso no me termina de convencer. Aparte de que lo encuentro lineal, ¿cómo se dice? Que lo puedes anticipar, previsible, pero bueno, eso ya es cosa mía. A veces la vida es jodida, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, también es que te tiene que crear un psicópata caótico al que le da igual todo. O sea, crearte eso también tiene que estar muy jodido. Pero no se crea totalmente por la situación. No hay que recordar que soy un enfermo. Entonces, cuando tú estás siempre con la enfermedad, tampoco me puedes decir que te quieres vengar de la sociedad. Si me dices que estás enfermo y que dejas la medicación, porque se dice en la película, ¿no? O que no hay recursos para la medicina. Exacto. Pues ya me estás diciendo que, no sé, que pierdes el control, cualquier cosa está justificada porque ya no tomo medicación. Esa mezcla, yo no termino de cuadrarla. Es uno de los puntos que dices. Este Joker, o este personaje que se transformara en Joker, si el sistema no hubiera funcionado tan mal y con esas pastillas, ¿creéis que ese punto quiere decir que se mantenía hasta ahí y la bestia no salía? Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. La bestia no salía. Yo creo que sí. Sí, justo. Y digamos que el sistema lo mantenía ahí y en el momento en que el sistema le da la espalda en forma de, ya no tienes psicóloga, ya no tienes tratamiento porque te vas a tener que buscar. Es que el sistema no funciona de tal manera que si se dice explícitamente en la película. Porque en la película hay un momento en el que parece que su problema es la risa. Entonces viene la frase explícita, subrayada con un rotulador rojo de toma siete medicamentos. Entonces dicen, los siete medicamentos no son para la risa. De todas formas, cuando todavía se supone que se los están dando, en ningún momento de la película se le ve tomarlo, ¿no? En ningún momento de la película se le ve tomar la medicación, incluso cuando se supone que la está tomando. No, hay un plano donde antes de hablar con la psicóloga y decirle que ya no va a tratarlo más, tira un bote y le quedan dos pastillas. Pero no se las ve tomar tampoco. Pero ahí queda ese plano ahí interesante. No, pero él sí que por lo menos se muestra un poco decepcionado cuando le dicen lo de las medicinas. Sí, porque yo creo que a él le van. Tampoco dice, pues, vale. A él yo creo que a él le sirven. Yo creo que le sirven. Pero bueno, eso es una impresión. Entonces, yo creo que ahí... Por eso hablo de que esta película tiene mucho de ambigüedad. O sea, te puedes quedar con las dos vertientes. Hay personas que vean la película y digan, pues, yo creo que verdaderamente ese personaje, si hubiera seguido auspiciado por la sociedad, nunca se hubiera transformado en el Joker. Y yo creo que otra persona que haya visto la película por haber dicho, no, yo creo que esta persona, con el tiempo, incluso con las pastillas, se hubiera transformado en el Joker porque va en su enfermedad. Yo creo que no. Tú, ¿no? Ten en cuenta que le pasa todo, le pasa lo de la madre, le pasa también lo de que es el cómico y se ríen de él, que pierde el trabajo, que quita las pastillas, que le pasa todo. Tiene un momento que ya tiene que reventar. Si hubiera sido siendo su payaso, su trabajo de payaso, si hubiera sido siendo cómico, si hubiera sido con su madre y si con su vecino ha quedado bien, pues yo creo que más o menos hubiera sido la persona más o menos normal. Con su enfermedad, pero más o menos normal. Se hubiera encontrado un poquito de amor, un resquicio de luz. Un poquito de roce, un poquito de ahí de... Porque no hay ni un resquicio de luz. Bueno, la película juega mucho con la ensoñación de él. Él siempre está pensando en los momentos que le gustaría vivir, ¿no? Sí, totalmente. Él es cómico, o sea, a él le gustaría ser cómico y al principio de la película se ve como tiene su programa favorito, que es donde sale Robert De Niro, haciendo de cómico, que tenemos que hablar del tema del rey de la comedia y de Taxi Driver, claro. Totalmente. Entonces, que me gusta mucho también este personaje, Robert De Niro, porque podríamos pensar que es... Creo que se llama Robert Pupkin. 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 El personaje protagonista que hacía Robert De Niro en el rey de la comedia en los años 70. Que vamos, si no se parece, sí, sí. Sí, podríamos pensar que es ese personaje que ha triunfado y ahí está, presentando un programa de Night Night en Estados Unidos de súper éxito. Murray se llama el personaje. Y ahí está el hombre triunfando y ahí ves como está en su casa con muy poquitos recursos, con su madre medio enferma y él, pues el único resquicio que tiene es ver el programa de este hombre y hacerse cómico como él. Lo ve como... Tenemos que hablar del tema de la paternidad. Sí, además, porque él tiene ahí una ensoñación en la que Robert De... Bueno, el personaje de Robert De Niro como que lo abráce, lo... Como que me gustaría tener un hijo como tú. Sí, lo dice, lo dice. Así le dice, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que está soñando con esa figura ausente del... Y de paso Todd Phillips te hace un subrayado de que eso es una ensoñación. Sí, sí. Porque en la película luego hay tanta teoría... O sea, quiero decir, si no hiciera ningún subrayado... Pero eso es un subrayado. Él está en el sofá, va a la ensoñación y vuelve al sofá. Subrayado. Por eso, para cuando lleguen otras escenas, no me puedes... Ya no hay ninguna teoría de que hay más ensoñaciones en otros sitios que no parecen ensoñaciones. Otra cosa es, como decíamos, no me expliquen nada como Lynch y que te den. Y tú cuéntate lo que quieres. Pero esto es un subrayado. Esa escena es muy importante porque queda clarísimo a todo el mundo, sin ningún género de duda, de que eso es una ensoñación. Entonces, para teorías futuras, tenerlo en cuenta. Eso sí es una ensoñación. Y lo de la vecina. Bueno, podríamos decir para nosotros que son los dos momentos que no son reales. Para mí, lo de la vecina, porque hay gente que dice muchísimas teorías, como que la mató, que no sé qué, que viene la ambulancia. Para mí, no es así. Es imaginaria cuando se lleva bien con ella y tal. Y la tele. ¿Vosotros tenéis algún otro momento? Además, en lo de la vecina, es que te saca todos los planos que ha estado con ella. Sí, es muy explícito. Lo típico. Te lo regalca. Ahí no puede haber. ¿Veis algún otro? Sí. ¿Por qué ha abierto la teoría? No recuerdo. Ahora mismo sí puede haber otro. Pero, bueno, podemos ir hablando un poquito de, según vayamos avanzando, igual... ¿O toda la película es una ensoñación? Mira, coño, tírate ahí. Yo... Estoy que me tiro ya. Yo ya he dicho que dónde me hubiera gustado que hubiera acabado la película. Entonces, yo el tema ensoñación al final, que todo sea el sueño de resines, no. Yo me voy a quedar con que no. ¿Por el plano de la habitación blanca al principio y la habitación blanca al final? Es muy... Yo ahí, no sé, tú que eres fan de Kubri, en cuanto al tema de disposición de la escena. A mí me recordó mucho el resplandor, la última escena de la película. En cuanto a... ¿Al pasillo? Sí, al pasillo. Incluso hay una escena... Bueno, está centrada, pero no... Con Thomas Wayne en los lavabos. Que me recordó también a los lavabos de... Sí, bueno, lo que choca es la soledad. Así están ellos dos en el lado solos. Ahí me recordó un poquito ahí los dos... Bueno... No sé. También es como que el final lo que le pasa es que queda abierto de tal manera que dice no entendería la broma, tal. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué quiere decir? Da pie a pensar cualquier cosa. Porque ya que nos vamos, como va a ser caótico esto, pues nos vamos al final totalmente. Venga. El final, al final... Sí, al final, al final... Mientras le está diciendo que se acaba de acordar de un chiste y la mujer le dice bueno, cuéntamelo. Dice, es que no lo pillarías. Y en el momento ese que dice que no lo pillarías aparece la escena de Bruce Wayne con los dos padres muertos en esa escena. ¿Qué quiere decir esa escena? ¿Qué os parece a vosotros? Ahí decía yo, claro. ¿Sucedió o no sucedió? Pero él no los mató. Se lo dijeron después. Hay un salto temporal entre la revuelta y esto. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Ni siquiera sabemos si ya ha pasado algo. Porque como deja todo abierto, entonces lo que entiendo es que alguien se lo dijo o se ha enterado por la noticia. Obviamente. Y la broma simplemente nace de lo que acaba de decir en el programa de televisión. ¿Te parece gracioso que han muerto tres chicos? Y ya dice, sí. Entonces esto es otro chiste más. Es como decir, si supieras de lo que me estoy riendo... Por eso creo que es un poco como la peonza de Nolan. Nolan podía haber dejado simplemente el final con Leonardo DiCaprio reuniéndose con sus hijos en la casa y haberse olvidado de la peonza. Pero Nolan deja ese golpecito al final para que el espectador se quede como pensando. ¿Vale? Se quede ahí un poquito... Y yo creo que esta escena es igual en Joker. Por lo menos yo lo veo así. Y te creo que es más bien un guiño a Batman, realmente. Bueno, guiños ahí en todas las películas, sí. Yo creo que más eso es un guiño a Batman que sus padres murieron en ese año a dos y yo creo que es como... como manera de unirlo. Yo no sé. Sí, pero ten en cuenta que es la segunda vez que se ve. Se ve ya antes. Entonces, ¿por qué lo recalcan en el final? Se ve explícitamente como los mata en la revuelta. Por eso creo que yo esa escena... A mí me da la impresión, no sé si será... Esa escena siempre estuvo ahí o hubo un momento en que dijeron vamos a meter esto para darle al espectador... Pero, y por simple estética, Fran, tienes la habitación blanca. Al principio, tienes la escena de la habitación blanca. No puede ser una puñetera casualidad que haya habitación blanca dándose un cabezazo en Arkham al principio y luego termina en la habitación blanca. Por eso te digo que esta película da mucha... Pero nos negamos a pensar que sea todo un puñetero sueño, claro. Sí, no, yo no. A mí me da la sensación de que también esta escena es para dejarte claro la caída del personaje más todavía porque hay un momento en la película en que mata a uno de esos antiguos compañeros de trabajo pero al otro como no le ha hecho nada, como no tiene nada contra él lo deja vivir y lo deja marchar. Sin embargo, en esa última escena contra una psicóloga que no tiene absolutamente nada acaba matándola porque se ve por las huellas de sangre y demás. Yo creo que también ahí es para demostrarte de este hombre era así, era... No iba a matar, había matado ya pero no iba a matar a alguien que no le hubiese hecho nada. Sin embargo, ahora ya sí es capaz de matar incluso a gente que no le ha hecho absolutamente nada. Ya no es Arthur Flair, yo creo. Exacto. Ahí ya es completamente un psicópata caótico. recordarme un poquito pero yo por lo que recuerdo la risa que tiene en el psiquiátrico en esa escena al final ya no es esa risa de me tengo que contener, no me quiero reír, no estoy sufriendo, incluso me atraganto mientras me estoy riendo. Esa risa no es así, esa risa es de que me estoy riendo porque me estoy riendo. Está clarísimo, está clarísimo. Es como intentar pensar, vamos a ver, el problema o la ventaja que ha tenido Thor Flair en el final es que se supone que no hay continuidad. Entonces, porque si hubiera habido continuidad era mucho más fácil terminar en la revuelta, como tú decías, en el coche, subido y... No ha dejado... O sea, no ha cerrado la puerta Thor Flair y Joaquín Fénix tendrá que... Al final lo va a decidir Joaquín Fénix si hay algo más. Bueno, en una entrevista le he oído decir que ni él ni Joaquín Fénix van a hacer nada ni del universo. Se tiran la pelota uno a otro. Hoy ha dicho Joaquín Fénix que dice, bueno, si Thor Félix vuelve... Se tiran la pelota uno a otro. se lo dejan un poquito ahí a... Yo por eso digo que no quieren cerrar. Yo creo que son inteligentes y que saben que solo pueden ir a peor porque esta historia está bien como una pieza única y... Yo no lo tocaría. Yo tampoco. Nada, no tocaría. No lo tocaría. Y sobre todo que vas a continuar. ¿A qué Batman lo vas a enfrentar? ¿Al Batman del instituto? Es que no tiene... Pero bueno. Vamos para otro lado. Total, esto es un caos. Ah, lo del punto de inflexión que decías antes. ¿Cuándo se convierte...? ¿Puedo empezar yo? Para mí, porque yo a Arthur en ningún momento le veo voluntad... violenta, de verdad, cuando empieza la película, él quiere contar sus chistes y quiere... No sé si debido a su enfermedad o debido a su bondad o debido a la mezcla de todo, él solo quiere contar sus chistes y hacerle a la gente reír. Para mí cambia todo cuando su compañero le da la pistola. Porque la pistola se puede usar para muchas cosas, se puede usar para defenderte, sí. Pero en ese momento es como... Ya tengo otra opción. Tenemos esa escena ahí medio graciosa, ¿no? En casa por la noche con la madre acostada y él jugando un poquito ahí con la pistola y se le dispara así de golpe y la madre... La está descubriendo, es una tentación. Ahí enojo cuando empieza ya Joker. Cuando empieza ya como sublinar... Ahí está con un juguete. Sublinar brote. Y también un poco rollo taxi driver ya ahí. Ya hay un puntito. Bueno, pero a mí no me toca ir taxi driver que... Hay un puntito ya ahí de... Digo por la similitud de la escena. Sí, ya. Bueno, guiño. Te acepto guiño. Venga, guiño. Bueno, pero no quiero decir que se esté comparando a ella, quiero decir que la similitud con la escena está ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Guiño, homenaje, guiño. Hombre, totalmente, claro, coño. Si se pone a apuntar al sillón vacío allí... Pero yo ahí lo veo como una sensación de niño. De niño jugando con el juguete. Totalmente. Es un tipo que jamás ha tocado un arma y está habituándose a ella. Totalmente. No vamos a decir una mente infantil, pero, amor, yo no lo veo muy... Para su edad... No está pensando en todo eso. Ni la revuelta que crea social, ni nada. Él está a su tema. Un compañero le dice, mira, con mala fe, porque luego se ve y se lo dice al jefe, pero bueno, en ese caso él no lo sabe. Y él dirá, mira, pues te puedes defender, tal, y él dirá... Pero en ese momento lo que descubre es otra manera. Sí, pero él tampoco le interesa mucho el arma, ¿eh? Al principio. Es que no es su tema. Él no la... Dicho de otra manera, él no la hubiera buscado en la calle. No. No. Pero... Los amigos, los compañeros. Sí. Y se la acaba llevando a un hospital con... Claro. Mira, otro ejemplo. Por... Por... Por inocencia, o como quieras explicarlo. Sí, por inocencia. Claro, es... Por ahí como consecuencia de su situación, su estado mental, su enfermedad, sí que lo que decías tú, Christian, sí que lo ves todo el rato en la película, que es como una persona inadaptada, pero porque de alguna forma su enfermedad le impide madurar lo suficiente como para desenvolverse por sí mismo en una sociedad, además, no una sociedad cualquier, una sociedad complicada en la que... Y yo creo que un punto de empatizar con él es que él lo intenta. O sea, verdaderamente, él intenta. Sí, sí, sí. Intenta triunfar como comediante, intenta hacer feliz a la gente. ¿Ves? Eso son los únicos momentos que empatiza. A pesar de tener ese trastorno que tiene, él se va allí, va al cruce de la comedia y intenta hacer su monólogo. Exacto. O sea, él no es un... Alguien que diga estoy resignado a mi suerte y a mi enfermedad. Él quiere trascender, él quiere triunfar, entre comillas, quiere hacer lo que le hace feliz y ya está. Sí, sí, quiere que el público llevar la alegría a la gente y que el público... Además, eso está en el final de la película. Y está la frase de decir hasta ahora pensaba que yo no existía. Ah, y hay tres o cuatro frases cojonudas. A mí la que me gusta es la otra, la de que esperan que un enfermedad mental se comporte como si no lo fuera. Porque eso es el tema de la película, claro. Toda la situación. Pero a mí, yo que he dicho antes que no empatizaba con él, no empatizo con él, quiero decir, cuando empieza la película ya directamente tirándolo al suelo y pateándolo. En ese momento todavía no. A mí lo que me encanta de Arthur es cuando él su enfermedad o su condición de la risa inapropiada le genera una situación comprometida y en ese momento Joaquín Fénix saca de donde no puede ese sufrimiento interno de pero perdón, perdón, que no quiero. Ahí, ahí sí. Ahora cuando lo patean, no. Pero ahí, Dios, ahí es una actuación increíble de decir perdón, pero es que no puedo contenerme. Ahí sí. Ahí sí me llega dentro, ahí en ese momento. Más que cuando lo agreden físicamente o lo empujan o lo insultan. A mí me encanta el tema de la risa sobre todo porque estás viendo una lucha de él que hasta ese toque de atragantarse de decir es que estoy riéndome y es que quiero parar y no puedo. Y está ahí y se atraganta y hace y tú dices madre mía, pero este hombre ¿hasta dónde habrá tenido que llegar trabajando para completar esa risa? Bueno, es que el Joaquín Fénix, o sea, todo, cómo anda, cómo... Que he leído, he leído en alguna entrevista o algo de él que al principio cuando tenía que trabajar esa risa decía que no encontraba, no encontraba la risa, no la encontraba, no tenía manera, dice que quedaba, no sé si era ridículo o que no, no encontraba esa risa que estaba buscando y vamos, no sé cómo, qué es lo que habrá hecho que Tic habrá cogido para basarse en hacer esa risa pero me parece espectacular, o sea, tiene que ser muy complicado hacer eso con ese realismo porque es que lo hace como de una manera tan normalizada de decir este hombre es así y tiene este problema, no creo que sea esto tan fácil, ¿no? desde luego ¿qué más cosas que tienes? Bueno, yo quiero decir una cosa que supongo que es una referencia clara en la película pero para que quede claro que todos los bailes, movimientos, está muy explícitamente en la película pero era por las películas que veía con su madre de Fred Astaire, de Chaplin, o sea, todo lo va como, pues eso, como un niño lo va imitando, cogiendo, porque luego lo ves pues eso, por la calle con esos típicos movimientos que... Muy teatrales, muy de... eso de baile como de... Ahí tiene las primeras que veía con su madre, ahí las tiene. Expresionismo teatral, digamos, ¿no? Sí, sí, si es que veía todo el día eso. Ahí también se ve bien la época de... de la película porque veían clásicos que entonces eran Chaplin. Sí. Hoy clásicos pues ya son los 60. O los 70. También lo poco que sale, aunque la película se centra básicamente en él, los trozos, los pocos momentos que sale Frames Conroy, la que hace de madre, me parece también que hace un papelón la mujer, aunque sale poquito, es una... una gran actriz. Hombre, a un metro bajo tierra. Claro. Pedazo de serie. Ese final, ese final... Bueno, me callo. Insuperable. Aún la tengo pendiente. podemos hablar también del tema de la violencia. Hay poquitas escenas de violencia en la película, pero yo creo que son muy potentes. Las tres o cuatro escenas... A mí personalmente... ¿De violencia general o contra él? Violencia general. Caos. Pero en general, sí, vamos. porque me gustaría hablar mucho o hablar específicamente de la primera escena de violencia de la película con él actuando, que es la del metro. ¿Vale? Me parece una escena espectacular. O sea, esa... Porque la puesta de escena es increíble. Es un típico metro de Estados Unidos con las pintadas, las luces de estas de... Que se encienden y se apagan. O sea, con lo cual se ve y no se ve a los que están allí metidos. Los tres típicos tipejos que te puedes encontrar a esas horas en cualquier ciudad que se meten con el primero que pillan allí que les llama la atención. Sí, de hecho, en principio están acosando a una chica. Están en un vagón ni se han dado cuenta, yo creo, que está él. No se han dado cuenta con él disfrazado de payaso. Claro, no se han dado cuenta ni que está él en el otro extremo. Solamente se han dado cuenta de la chica, la están acosando y... hasta que no se ríe él, ellos se distraen, lo miran y la chica sale corriendo, aprovecha que se han distraído al verle a él y entonces ya se fijan en él y van... Y no, es que es, además, la curiosidad de que uno de los tipos se pone a cantar la canción esta de los payasos, ¿no? Se pone a cantársela a él como una forma de mofa, él no puede parar de reírse o llorar, entre comillas. ¿Ves? Otra vez el problema este que tiene le hace verse en una situación que tú dices, Cris, siempre malos, bueno, pero es que a veces la situación, esa enfermedad mental provoca esa situación. Ya, ya, ya. Yo no tengo problema con una, tengo problema con la concatenación de... En este caso, si no tuviera ese problema, seguramente ni se hubieran fijado en él. No, no, claro. Se hubieran quedado con la chica... Pues se puede decir que en este caso salvo a la chica. Ahí tuvo un acto erórico. Bueno, acto. Es muy involuntaria. Es que ni lo controla. Sí, pero sí. Porque ella le hace un guiño a él, le mira, diciendo, oye, ayúdame. Ayúdame. Y él pone cara de decir, no, yo creo que me voy a quedar aquí. ¿Sabes? Pero como no controla eso, pues... Claro, no lo controla y ya se ríe y van a por él. Pero por eso es... Son, no voy a decir paralelas porque se tocan en algún momento, pero son tan... Sí, bueno, paralelas. Las líneas de Arthur y del movimiento y la violencia que crea porque nada pasa por voluntad. Es como... Es todo indirecto. Yo voy a lo mío y van pasando cosas. Sí. De pequeño a la revuelta. Todo. Es como... Porque él no quiere iniciar ningún movimiento, ni... Aquí igual, él no quiere salvar a nadie, ni hacerse el héroe, ni... Nada. Él se ríe. Él simplemente hace su vida y él se va encontrando con los problemas, a veces, de forma, digamos, voluntaria, ¿vale? Por algo que hace. Es que la enfermedad lo condiciona. Voluntaria por su enfermedad. Todo, 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 todo. Y en este caso, bueno, es que la escena me parece... La recalco mucho porque es que ha habido dos o tres momentos en la película donde se me erizan los pelos de una manera y una es esta. Esa escena ya empezando así te empieza a crear una tensión por cómo está rodada. Aquí hablo de la película, no de Joaquín Fein. Ojalá me hubiera pasado a mí eso de los pelos. Es por la... Por cómo está rodada la escena porque me parece una escena de terror para mí. Me parece una escena de terror tal y como está hecha. Esas luces que se apagan y se encienden empiezan a pegarle y él por fin tiene ese arma que utiliza. Casi, yo creo que de forma un poco involuntaria también porque no sé exactamente si... La saca. La saca pero se le dispara la primera vez. No queda muy... No queda muy claro. Mucho gesto no hace. No. Es como que la saca y se le dispara y le da ya a uno. Apuntar no apunta. Y luego el otro una vez que mata a los dos el otro sale despavorido ahí en el tren sale afuera a ese andén totalmente ahí con solo las luces justitas y se me erizan absolutamente los pelos en el momento en que él sale detrás caminando no corriendo caminando con la pistola en firme hacia adelante y el otro está intentando subir las escaleras y ya no puede ya no puede está ahí y le pega tiros por la espalda. Es que es todo tan terrorífico que se me erizan los pelos de recordarlo. Es la primera escena donde para mí donde aparece por primera vez ese alter ego que es el Joker para mí. Que luego sale la escena teatral del baño. Sí, yo me quedo un poco con el como decía antes con el lluvia de estrellas de la caseta esa del baño. Es como que ahí veo entrar a Arthur y salir al Joker. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Sí, yo creo que en la escena del metro del vagón se le empieza a ver disfrutar de usar el arma. Es la primera exacto es la primera vez donde disfruta porque él cuando el hombre está a punto de morir allí en las escaleras pero el que dice no, yo estoy cabreado yo estoy enfadado y ya se me ha ido ya se le ha ido es por eso que aparece es el primer tic y ese primer tic es pues te mato te mato y te pego dos tiros aquí por la espalda. ¿Qué más? Pues nada de todo no sé sí Sí que sí cuál es la violencia hombre después esta es la escena no es de violencia que es cuando haces a su madre no es una violencia no es una escena de violencia extrema ¿Cuál? ¿La de su madre? No, la del metro porque al final tampoco es que haya ni sangre ni cosas extrañas o sea ni cosas salvajes que esa es otra que esto que tiene de perturbador esta película ni del rollo que se ha montado la gente que vaya a ver la película de Von Trier este año si quiere ver algo perturbador esto es una película es que a veces no por haber más sangre o cortar más miembros o ¿sabes? No, no, no es más perturbador no es cortar miembros pero esta película de verdad no sé a mí me resulta Ramón a ti te gusta la sangre ¿qué? la idea de la revuelta ¿qué? yo sí que le veo un tono perturbador y cruel a la película yo ojalá sin duda sin duda pero por su sufrimiento o por lo que hace también lo que hace él es muy cruel podemos ver las dos partes también por eso decía de ver la dualidad o la ambigüedad podemos ver la crueldad que hay hacia él pero también podemos ver la crueldad con la que se ensaña él con la gente que le ha tratado mal pero eso es como cuando alguien mata a alguien y está loco bueno pero es que se le condena una enfermedad mental por eso digo está al final todo justificado o injustificado por su condición es como decir tampoco puedes decir que se convierta en un criminal vengativo o su condición le lleva a ello es decir es como es como la vida es como cuando alguien se declara no sé cómo se dice lo de mental en un juicio que mentalmente que no estaba en mis pues eso que está simplemente loco y ha matado a alguien en la generación mental entonces dices te quedas ahí en decir pues que está justificado o no eres un demonio o no eso tienes que decidirlo tú no sé si no eres responsable o tienes una condición que te lleva a ello tampoco veo cómo se genera porque realmente él se mueve por rencor motivos tiene yo creo que motivos tiene para algunos pero es por eso o es por la condición que lo lleva a empujarle en la escena que mata a su compañero Randall al otro no le deja libre es como hace hacer te hago rencor tú me has tratado bien a ti no te hago nada es algo ahí está súper racional es algo que podría hacer alguien que no tenga una psicopatía detectada ahí está súper racional yo lo veo ahí razonando diciendo vete razonando me refiero tiene por lo menos una mínima lógica también es verdad que su compañero a lo mejor realmente es una enfermera que parece que es el narismo a lo mejor también tiene como hacia él como se puede ver identificado puede ser sí puede ser puede ser una cierta empatía entre los dos sí puede ser puede ser sí de todas formas él lo que hace aparte de por su rencor la venganza y demás es porque es un enfermo mental y le ha llevado hacia eso pero y la gente que le sigue la gente que le qué excusa tienen la situación la película está la situación social la película está totalmente basada en el contexto tanto que te repiten pocas veces las super ratas y los super gatos o sea la situación no es que sea mala es una situación límite no sé cuántas miles de toneladas de basura no sé qué tal entonces claro bueno esto no lo hemos tocado todavía pero después de los primeros asesinatos el periódico la prensa es la que crea el movimiento pones el payaso en la portada Arthur no tiene nada que ver en eso él está en su casa pero la gente con el cabreo masivo que tiene dice joder pues yo apoyo a este tío pero y él no tiene nada que ver ahí ni nada por eso la película tiene dos líneas tan tan diferentes o tan paralelas hay un punto vengativo también él tiene un punto vengativo porque además utiliza al personaje de Sassy Beach la vecina en una de esas escenas que está con él por la calle y ve el periódico con la foto del payaso y Joaquín Fiennes hace así ah con la boca voy a limitarle porque sé que soy yo y está ella ahí y dice y esto sabemos que no existe lógicamente esto es los pensamientos de él dice ella se lo merecían tres tres gilipollas menos en la ciudad o tres estúpidos menos en la ciudad solo falta otro millón o algo así sí está claro que ahí hay un están en un momento en que hay una lucha de clases total porque es la gente se alegra simplemente por saber que han matado a tres yuppies de Industrias Wayne porque realmente por lo que se ve no saben ni que han intentado acosar a una mujer ni que le han pegado a él todo eso no lo saben simplemente saben que es un tipo que se ha cargado a tres yuppies eso es el populismo de cualquier tipo en una situación extrema le vendes el mínimo argumento y ya está se agarran y ya está pero yo me estaba acordando ahora la madre sí que tiene un punto vengativo claro la madre es ahí a sangre fría y porque si no es vengativo no sé qué es hay la muerte de la madre la muerte de la madre es porque por eso digo ahí sí que hay vengativo eso sí que es hay un arrebato de venganza todos los asesinatos que hace él es por venganza al final yo creo que sí yo creo que quitando el del final seguramente porque incluso el de Murray también sí sí porque al final es como tener al padre allí y llega un momento en que esa subtrama del programa de la tele con Murray que es otro de los tics que hay de él para transformarse en Joker que es el momento en que está en el hospital con la madre y ve el programa y pone en la escena de él actuando en el club y riéndose de él alguien que él admira lógicamente eso cambia y es otro motivo más para y luego encima le invita al programa ha tenido éxito la grabación y le invita al programa a ir allí ¿a qué? a reírse otra vez de él yo tengo una duda o sea realmente él mata al Murray sí a la entrevista pero el momento que le llama sí es cierto qué pensamiento tiene es decir voy a matarlo o voy a que me conozcan o él quiere dejar su impronta ahí para que le conozcan él quiere suicidarse acuérdate de lo que lo que practica en casa es suicidarse en medio de un chiste o después de un chiste con lo cual él lo que verdaderamente la primera idea que tiene es cumplir eso o sea quitar ese 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 estigma del no no existe me parece que no existo y ahora me empieza a o sea me empieza a conocer la gente el programa no le importa en ese momento pero le va a dar repercusión se va a hacer ver y punto sí se va a hacer famoso ya está se va a hacer famoso como sea que le den por saco y ya está y si tiene que ser volándome los sesos en directo pues a tomar viento hay otra frase que dice voy a tener más dolores después de mi muerte no mi muerte no me dará más dinero que estar vivo o algo así algo así es que otra me parece otra de las frases espectaculares que por cierto tengo que decir que en el doblaje la he visto de las dos maneras doblada y en Bose en versión original por cierto el doblaje me parece que está muy bien hecho ¿vale? el de él el doblaje en la película traduce en todas las frases están todas las frases traducidas al español al castellano las puedes leer directamente del papel o de donde si cuando abre su blog el blog está en español la frase que interesa está traducida eso está muy bien también y nada yo creo que sí en ese sentido esa es la primera idea que tiene él pero de luego viene el tema de la venganza y llega tiene ese speech ahí de si hay un momento que está hablando con él y dice te has estado riendo de un enfermo mental o sea yo creo que ahí es cuando le hace clic la cabeza el que tienes que morir eres tú eres un cabrón y ahí le puede la venganza pero ahí no es yo creo que no es el Joker el que mata a a a a Murray yo creo que es el propio Arthur Fleck el que mata a a Murray para mí me gusta la entrevista la primera vez que la vi doblada no sé por qué no me llegó demasiado no sé si el doblaje o lo que fuera pero cuando lo vi ayer en versión original me gustó mucho más me gustó mucho más y en ese momento me gusta en esa entrevista porque es como que va apareciendo el Joker y Arthur la dinámica la dinámica delante Arthur Fleck va apareciendo según va hablándole Murray y lanzándole puyas aparece como Arthur ahí como el speech social es totalmente Arthur sacando lo que lleva dentro totalmente sacando la frustración que tiene si me muriera nadie le importaría es totalmente Arthur creo yo ahí Joker no me estás hablando tú de que he matado a los tres tipos y estás hablando viendo los tres tipos que me han hecho esto y él por dentro está diciendo pero de que me estás hablando tú y se está enfadando es que es la primera vez que Arthur Joker o en general el personaje da la mínima sensación de dar un speech político social en toda la película la primera porque hasta entonces bueno como parte también del espectáculo porque pero bueno sí que yo decía este personaje es un poco no voy a decir tonto pero vamos que inteligencia pero ahí digo me suelto un speech aquí de dos minutos de político social digo hombre pues ha cambiado vas a sacarlo todo ya claro por cierto hablando de lo del nombre he visto debates por internet que también hay gente que se queja este no es Joker porque se llama Arthur Fleck y Joker no se llama al final si lo piensas sigue sin tener nombre él no es Arthur Fleck pero claro me pueden decir qué nombre tiene claro no se sabe cómo se llama si me dicen qué nombre tiene si su mujer o sea digo su mujer perdón si su madre lo ha adoptado seguimos sin saber de hecho creo que en el papel lo pone desconocido o sea no se sabe su nombre sí 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 yo creo que te lo recalca y yo creo que hacen bien en ese giro porque no hemos hablado de Thomas Wayne tenemos que hablar de Thomas Wayne y el personaje sí por favor tenemos que hablar de él porque este hombre tiene una historia con la madre o parece tener una historia con la madre según la madre todo es una pregunta y no sabemos si es cierto todo es un desconcierto porque va dejando esos pequeños guiños Todd Phillips durante la película que luego sí es verdad que luego aparece ese giro incluso la gente se puede fans de los cómics pueden sentirse un poco ahí como diciendo ¿cómo? ¿que ahora va a resultar que el Joker es hermano de Batman o de Bruce Wayne? ¿esto qué es? pero no Todd Phillips es inteligente y hace el giro que además le sirve para dejar esa ambigüedad todavía marcada en el Joker y estaba inventado es la broma asesina como decía Ramón al principio ¿qué? ¿qué pasa? no sé no sé mi sensación al ver la película es que queda claro o sea él ha sido adoptado y todo esto ha sido un invento de la madre la sensación que a mí me da es que está claro yo me quedo con el tema de la adopción o sea a mí me da la sensación que realmente además porque así cuadra todo más no sabemos cómo se llama no es hermano de Batman o sea para mí cuadra más que realmente la madre estaba loca y se inventó toda esa historia con Thomas Wayne que Thomas Wayne es un cabrón sí lo sigue siendo pero no tanto como parecía abandonado a la mujer y a su y a su hijo y demás pero aún así el director sigue dejando sus clics ahí porque cuando él se estaba maquillando para la entrevista con Murray en el espejo otra escena espectacular ese plano de perfil de él con el con el este de maquillarse que se maquilla hasta la lengua es brutal es brutal esa escena coge una foto de la madre no sé si lo recuerda Ramón coge una foto de la madre y le da la vuelta de joven y le da la vuelta y hay como un mensajito que no recuerdo lo que dice exactamente pero abajo pone TW Thomas Wayne y la estruja mientras se está maquillando eso otro es para dejar otra vez la ambigüedad de decir pero eso no es porque ahora resulta que tiene una foto y se estaban liados tiene una foto de verdad de la madre con una dedicatoria detrás TW que ya ves tú porque pondrá TW y no pondrá Thomas Wayne pero no tuvo ahí una affair con el Tom con el con Wayne yo no sé tuvo una affair pero ya está tú crees que tuvo el affair que llegó a tener el affair porque ella según dice en la película fue trabajadora hace muchos años de ellos de la familia Wayne pero es que es lo que lo que estaba pensando yo esta tarde todos son fuentes no fiables que información que si la madre está loca esto es como el típico acertijo de es verdad o mentira lo que dice si siempre dice la verdad o nunca dice la verdad si la madre está loca es tan soberbio este personaje que como te va a reconocer que que este hijo con este problema de enfermedad mental y tal va a reconocer que es su hijo totalmente con lo soberbio que es totalmente y lo estrella que es y además lo puede ocultar con dinero también cambiando informes papeles lo que sea o sea claro incluso el papel de la adopción podría ser falso ya ves tú lo que le costaría a él nada si prácticamente es el dueño de la ciudad por eso por eso por eso y yo quería comentaros como veis el personaje de Thomas Wayne como padre de Batman o sea como padre de Bruce Wayne de Batman porque para mí no es la figura en la que Bruce Wayne se fijaría para ser Batman si que lo tiene idealizado no este hombre es un cabrón si totalmente es un cabrón de dos líneas es un cartón piedra incluso me da un poco la sensación que está un poco basado en Donald Trump o sea tiene un tono Donald Trump cuando habla de presentarse a la alcaldía y llamando payasos a todos los pobres directamente si son unos perdedores si son unos payasos pero bueno tú qué o sea y aparte que la sensación que te da cuando ves a Bruce Wayne es que lo que va a salir es un villano si te dice que va a salir de esa casa es un soberbio un engreído un prepotente o sea para mí es una historia alternativa donde el padre de Bruce Wayne de Batman es un cabrón y no puede ser la imagen que tenga Bruce Wayne del padre como idealizada no puede este no puede ser un padre idealizado por Bruce Wayne bueno Batman también va a tener un padre ausente y puede idealizarlo es muy pequeño claro como un gran empresario no sé qué sí pero ya no se no se basa en él claro en el padre porque ya no lo no no ya es una imagen que se creará en su mente lo de Ad Astra eso tendríamos idealizar idealizar tenemos que hacer un podcast de Ad Astra igual y qué os parece la escena que tiene allí en en la mansión Wayne quizás es uno de los pocos puntos que no me no me convence demasiado de la película hay un corte ahí extraño corta y pega porque él va en tren allí está bien vale como transición está bien que se queda además la foto del del periódico de Thomas Wayne cuando le dice la madre que es su padre sí 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 se queda recorta un este de Thomas Wayne del periódico y se lo mete en el diario como dice no es mi padre es mi padre voy a ir a conocerle voy a decírselo todo totalmente otra decisión más claro y luego llega allí como de repente ahí todo muy rápido está ya allí en la entrada la verja hombre que mejor sitio para jugar crecer calaballa claro sí sí y está Bruce Wayne en una mansión de no sé cuántas hectáreas gigantes que habrá que no habrá sitio para jugar está ahí dando el patalo barrotes está allí en la entrada esperando que venga a que venga a que venga bueno pues nada tenía que hablar con él tenía que hablar con él tenía que hablar con él eso que no sé que parece y el otro que era Alfred o qué sí en teoría parece que es Alfred que a mí me hubiera gustado que le hubieran dado un tono más para reconocerle un poquito más no pero bueno nada la escena está para darle otro puñetazo a Arthur y ya está como se ha llevado poco es por otro bueno pero aún así en vez de 10 pues 500 aún así no me gusta como está muy la veo un poco así extraña pero sí me gusta ese momento donde le hace la sonrisa a Bruce como diciendo es mi hermano es mi hermano y le hace la sonrisita pero se la hace de buena o sea se lo hace para que se ría para que un Bruce que tampoco me sirve de excusa que sea un niño un Bruce que que ni siente ni padece ni bueno pero yo creo que en esta película no es importante pero coño haz algo di algo sal corriendo o no sé es que no se mueve en los tres planos que tiene a ver ni se mueve y cuando matan a los padres tampoco por eso en ningún momento o sea yo creo que yo no digo que tenga una conversación con Arthur pero no sé mínimo mira ahí precisamente yo creo que está bien tratado el personaje porque yo creo que precisamente una de las frustraciones que tiene Batman o Bruce Wayne es que no hizo nada por evitar el asesinato de sus padres y porque se transforma en Batman para evitar que eso le pase a otro niño como él porque él no se atrevió porque era un niño y no no era capaz no fue capaz de reaccionar pues tampoco con Joker viendo a este hombre allí claro pero eso siempre ha sido un poco tontuna el niño no puede evitar es una cosa yo no lo veo eso natural quiero decir que es una cosa interna tuya que puedes tener como trauma pero realmente o sea vamos a ver el niño no puede hacer nada para evitar nada porque es un niño es una cosa que él puede tener interior como sí me quedé impotente pero oye tú no tienes la culpa que tenía nueve años o siete años ¿qué vas a hacer? realmente no puede hacer nada pero no si ya no digo eso sino que el actor ni mueve un brazo o sea pero bueno que no que me da igual bueno también es un papel sí 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 paradito sí tiene la curiosidad de acercarse ahí a ver si la escena no va a eso si la escena va a darle pero que no va a eso darle otro puñetazo a Arthur en la cara es una escena yo creo que quizá es una escena para introducir a eso a Bruce Wayne en la película no sé si también estaba pensado al principio de escribir el guión o lo pensaron después igual que la última escena de la ensoñación no sé en el psiquiátrico bueno quizá lo digan en alguna entrevista ¿qué os parece que lo mezclen tan explícitamente? a mí me parece bien ¿qué mezclen? Batman ¿a Batman en la película? porque podían haber hecho la película de Arthur sin tan explícitamente solo con Thomas Wayne con Thomas Wayne sí y ya está no Thomas Wayne como el rico el contexto y pues a mí no me desagrada a mí tampoco no me parece que tampoco no, no quiero decir que hay mucho purista por ahí pues ya ni se hace que la película sea peor por eso oye hay gente que se queja de que hay poco de fe en esta película si encima quitas eso sí es que yo desde luego fui a ver la película y no pensaba que había que habría tanta eh eh referencia y yo coincido coincido yo esperaba menos verdaderamente entonces bueno podemos hablar de cuando eh mata en directo a Robert De Niro que la gente diciendo ¿por qué no cortan el programa? digo si pasa en España vamos no cortan el programa ni de coña eso sigue ahí vamos a menos que el que se caiga sea Lopetegui y tengan que hacer el pausa para publicidad la gente decía que tenían que cortar ya cuando dice que ha matado a 3 digo madre mía tú dices que ha matado a 3 en un programa y te ponen el cartel de exclusiva hombre es que Murray no van a cortar el programa Murray se hace el ofendido pero a Murray no le interesa que el programa se pare que le eches lógicamente eso es otra crítica más a los medios de comunicación totalmente totalmente otra más totalmente va a cortar el programa hay que vender aquí la además que llega luego ese gag del final eh eh donde está ya ahí muerto Murray se van todos corriendo y se acerca él que no sabe muy bien qué hacer y uy esto creo que no lo he practicado en la habitación para ver lo que tengo que hacer estoy improvisando improvisando voy a improvisar aquí un baile no me voy a acercar a la cámara y voy a decir algo y hacen pum y cortan la emisión con ese logo antiguo y luego súper graciosísimo cuando sale uno hablando de la noticia dice que han matado un presentador en directo no sé qué hombre claro hay que dar la noticia si de hecho Toffili reconoce que Network es una de las películas en las que se ha inspirado para esto exacto sí 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 porque yo creo que tiene más del rey de la comedia que hablábamos hablábamos mucho de Taxi Driver muchísimo pero tiene más del rey de la comedia Taxi Driver yo lo dejo en guiños ese plano cuando anda por la calle solo lo del revólver es obvio el revólver por los dedos los dedos por ahí por el edificio pero yo lo dejo en guiños no influye en no yo creo que no tiene menos de Taxi Driver de lo que creíamos nosotros sí yo veo guiños como puede haber guiños como has dicho antes a Heath Ledger y todo eso pero el rey de la comedia más del rey de la comedia hombre que Rupert Puskin quiere lo mismo atención y que le dé una oportunidad sí de hecho Robert De Niro hace del papel que pudiera haber llegado a y me parece otra otra comparación muy chula no sé me parece muy claro lo de Robert De Niro como actor no está hecho porque sí está hecho por eso por lo del rey de la comedia yo lo vi un poco más joven estará retocado a Robert De Niro CGI se conserva súper no sé lo vi raro lo van a retocar se ha el peinado no sé si tú lo ves en la viva del becario a veces es mucho más mayor yo lo vi muy maquillado eso sí sea el maquillaje le vi muy maquillado pero tiene un aire un poco más joven que está el maquillado joder también se hará el pelo no sé puede que le hayan retocado arruguitas en el irlandés le vamos a ver bueno si eso ya es otra eso va a ser un eso es otro nivel en absoluto eso es otro nivel ya sí sí pero bueno a mí me parece genial que lo hayan utilizado a Robert De Niro y luego está esa escena es que eso tenía toda la pinta vamos a ver esto lo empezó Scorsese sí sí entonces claro pues todo tiene un tono bueno y hay que decir bueno un tono Scorsese no pero quiero decir hay que decir que productor es Bradley Cooper Bradley Cooper es productor de esto también o sea el tío se ha metido ahí en el grupito este de aquí de dinero va a ganar sí sí entre la de ha nacido una estrella y esta y no tiene mala mal ojo no 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 tiene mal ojo lo que pasa es que no sé yo a esta película le doy un 10 como película dentro de un universo de C o de tal pero yo realmente no puedo comparar esto con el drama de Taxi Driver o el drama del rey de la comedia yo le veo una cosa que no sé cómo explicar porque no me gano la vida hablando en un podcast pero el drama no me llega yo el drama de Travis y el drama de Robert Pukin no sé por qué pero me llegan de otra manera supongo que es porque lo hace Scorsese y no lo hace Todd Phillips o yo no sé por qué es o porque cada uno lo ve totalmente subjetivo el cine yo a mí yo no sé si igual lo que digo es muy bestia pero a mí me parece que esta película está muy cerca de Taxi Driver para mí que esto es subjetivo para mí o sea en el momento en que las dos películas me crean sensaciones así para mí están las dos películas ahí están ahí bueno se dice mucho eso de Taxi Driver es el nuevo Taxi Driver ¿no? del siglo XXI bueno ¿por qué no? es que no no tiene por qué no le va a hacer de menos a Taxi Driver ¿no? entonces eso está ahí no la toca a nadie no la va a tocar a nadie entonces sí es subjetividad total lo que pasa es que aquí el tema de las pastillas pues a Arthur le influye demasiado pero bueno bueno es otro tipo de personajes de venganza y de caos y de violencia es otro tipo otra historia yo a Taxi Driver de verdad solo le veo guiños al rey de la comedia es que la gente si no la habéis visto ponéis el rey de la comedia podéis haber sesión doble el rey de la comedia y Joker pues sí sería muy bien bueno si sirve también esta película para que la gente más joven que no haya visto no sale Thomas Wayne pero las películas pues también estará bien o sea que totalmente ¿qué más cositas nos faltan? y yo creo que es un un gran acierto también que bueno casi todas las películas en las que se ha estado inspirando y y y en las que ha querido coger parte del tono ese de de los 70 yo creo que este ese tono totalmente intencionado bueno no hemos hablado también el tema de que ya vimos en los trailers quizá el hype también en parte venía de unos de un primer trailer que yo creo que mucha gente se quedó espectacular impresionante impresionado impresionado de un trailer impresionante impecablemente montado con la música de Ismael lógicamente hacía mucho el tema de bueno Chaplin ya sabes a mí me parece como pieza mejor que la película el trailer es un pequeño pieza el trailer es un puto 10 es una maravilla el trailer es es top absoluto o sea no sé si le ha venido bien o mal a la película pero claro ahí no vas a decir esto sobra esto es tan corto nada está cortado a lo que a lo que interesa si un trailer está para hacer que una persona vaya al cine ese trailer te está diciendo ve al cine ve al cine ahora que lo pienso me encantaría ver o un making of o un documental o una película del trailer no de cómo hace la gente trailer del montador tiene que ser un arte bueno de verdad tiene que ser un arte pero hay que hablar un poquito de hay que hablar también de la escena del teatro de de esa escena secuela fácil de tiempo modernos con Chaplin y él entrando allí de tal y riéndose con Chaplin y riéndose a la vez que la gente porque todo de las cosas que se le ve a este Joker a Azur mejor dicho a Azur es que se ríe a destiempo si en un monólogo está viendo un monólogo totalmente y se ríe siempre a destiempo de los demás porque no no que es otra de las cosas que dirá en la entrevista con Murray para mí esto matar es gracioso para vosotros no pero ¿quién me va a decir a mí lo que es gracioso? tampoco hay que ser un psicópata hay gente que va a monólogos y le da vergüenza porque se ríe cuando no se ríe nadie si bueno claro porque tiene otra forma de pensar si si totalmente diferente pero que es muy gracioso y ver como empatiza con Chaplin con Chaplin si se ríe a la vez que los demás en el teatro es curioso que empatice con un cómico a mí lo que me pasa en el teatro es eso por lo típico de siempre es una escena o un par de escenas super vacías donde no hay ningún guardia de seguridad en el aseo no hay nadie todo está muy vacío pero bueno eso sea cosa del presupuesto quiero decir esta película no se puede comparar con el cabello oscuro o sea es una película más íntima de Arthur y más pequeñita y es escena tras escena y Joaquin Phoenix en el centro de la pantalla y le van pasando cosas por alrededor y ya está no es una aventura en Gotham no esto no vale es Joaquin Phoenix que le dijo Todd Phillips mira tú ponte ahí y yo ya te voy te voy ahí tirando personajes y escenas y ya tú haz lo que quieras pero bueno es que saca tu genio Joaquin Phoenix es capaz de sacar de una escena de un tío andando por el pasillo de nada de nada que la sube de una manera que dices joder ¿cómo puede ser esto? pero si me da película va como cojeando y como va así como sí va rengueando es otra cosa que tenemos que hablar del tema de subir las escaleras cómo sube las escaleras cuando cuando está triste cuando está deprimido y luego cómo cómo las baja bailando cuando ya es Joker todo simbolismo todo para arriba para abajo espectacular cómo baila allí cómo esas escenas que salían en el trailer y ayudaron a subir el hype porque son escenas espect una de las cosas que le pido al cine a mí es que me deje imágenes potentes imágenes que se me queden en la cabeza a veces una película que es más pequeñita o menos gran película pero tiene tres o cuatro escenas potentes y se te quedan en la cabeza la valoro más que una película que es toda la película muy bien hecha pero no te deja ninguna imagen no te deja nada esta película tiene imágenes potentes quédate con una yo tengo la mía clara quédate con una con una imagen de esta película sí imagen no voy a ser nada original mini secuencia no soy nada original yo me quedo con el final pero el final de nacimiento yo también en el coche yo también subío con los brazos extendidos y la gente como mesías totalmente si ya no es mesías es simplemente su show es su él no pudo ir al escenario a contar los chistes pues ese es su escenario ya tiene la gente alrededor y felices ya saben que existe exactamente ya está ¿cómo he conseguido la fama? pues así mira pues pero feliz y contento y me parece a él que más le da esa escena es que se me va a quedar para siempre talmente ¿por qué? porque de nuevo Todd Phillips y para mí Todd Phillips ya es es grande por enseñarme ya vamos a olvidarnos de las otras que he dicho esta o sea esta escena épica absoluta en una película totalmente pequeña pero esta escena es una escena épica que podría estar perfectamente en el caballo del oscuro si de hecho es la única donde se ve una explosión donde se ve una persecución donde se ve los choques sí pero ya no es un tema de explosiones y choques que está bien es cómo está rodada esa escena cómo está ambientada de noche con el fuego de la destrucción del caos que es Joker con los acólitos con las máscaras ahí todos levántate levántate es que además lo hacen arriba arriba le dicen arriba arriba y el tío se va levantando poco a poco con esa escena espectacular de la sangre que se despierta echando la sangre espectacular sonriendo con su sonrisa y luego dice ¿qué ocurre aquí? ¿qué está ocurriendo? ¿qué tal? y dice ahora sí aquí como en contraposición a la escena del baño que extiende los brazos en el espejo estoy aquí pero está solo aquí no aquí extiende los brazos y ya no está solo ya le ven o sea por eso para mí el baño es importante aunque sea una tontería de plano porque es como que entra en la caseta hace su mini presentación y sale de la caseta hecho Joker para mí es increíble o sea me parece espectacular y esto es un cierre perfecto de la narrativa para mí te has pasado la película buscando la fama ahí la tienes y feliz y contento por eso digo que yo yo hubiera yo hubiera hecho fundido en negro ahí fundido en negro había que dejar las interrogaciones y las preguntas dirigida por Todd Phillips y quedas como quedas sí tienes razón en que es una buena comparación que lo que viene después es la peonza lo que viene después es la peonza de Inception totalmente pero a mí la peonza de Inception no me sobra no pero quiero decir que esta tampoco es que me sobre porque a mí me cortó mucho el rollo pero para mí yo la seguiré viendo y no me molestó yo me estaba acordando de ti y decía porque decía Frank que la gente del viernes aplaudió digo hostia hostia aquí se termina aquí se termina y digo ¿no se termina? no porque era un finalaco era un finalaco cojonudo sí yo en la primera en la primera doblada que vi con el doblaje tuve suerte estaba el cine lleno y sí terminó la película y la gente aplaudió lo otro es una mini píldora o una un apunte pero claro es un poco anticlimático y ya te corta el rollo te corta a pesar de que está muy bien hecha sí ya pero te corta pero hay diálogo hay pausa hay pero también es verdad que igual una película tan intimista que hubiera acabado ahí en ya bueno no sé yo el problema que veo es la continuidad si cierras en el coche con la gente alrededor tuya gritándote es muy muy dada la continuidad de la otra manera ya no se sabe a lo mejor sigue en Arkham para siempre a lo mejor lo sacan de Arkham o sigue es que claro es que si tú cierras en el coche es como que pues a lo mejor esta gente sus acólitos se lo llevan lo salvan ya no lo pilla la policía se va a una guarida se crea un mini clan empieza o sea tú ves al Joker en en ebullición creado sí pero cuando termina en Arkham es como para mí es un cierre es como decir pues a lo mejor se queda como dice Luis a lo mejor se va pero a lo mejor se queda pero no hemos hablado de que es el nacimiento de Joker pero a la vez es el nacimiento de Batman sí sí porque la escena va en en paralelo en paralelo con el asesinato de de los padres de Bruce Wayne que me choca mucho que nadie hable que entiendo que no es ni un personaje que tenga un nombre pero que nadie hable del personaje que mata que mata a los Wayne el personaje que mata a los Wayne es el que estrella la ambulancia contra el coche de policía que lleva al Joker eso eso es un signo inequívoco de que no no es que haya un Joker que Joker es una idea y que puede haber un millón de Jokers es que es coño es que es huevo de vendetta es que es decir aquí estoy con mi porque podía haber yo sin máscara no aquí estoy con mi máscara de Joker y me cargo a los Wayne es que no te lo puedo decir más explícitamente el director y te lo dice él y te vas a pagar por lo que has hecho claro es como para mí termina la película y Joker es una idea Joker no es Arthur Fleck Arthur Fleck es Arthur Fleck y Joker es una idea y puede salir si él se queda en Arkham que no queda claro como no queda claro si él se queda en Arkham puede surgir un Joker dos Joker o como hay en el mundo con el terrorismo gente que se inspira o con cualquier movimiento gente o o una reivindicación social que la gente se inspira y dice pues mira este en este caso en la película pues mira este terminó en Arkham pero yo voy a a seguir su lucha sí sigue con los asesinos en serie también exacto anda que no hay asesinos en serie que se han basado en otros asesinos en serie anteriores porque para mí es importante la escena de ese personaje que no tendrá nombre pero se carga a lo Wayne es importante porque estás viendo en ese momento que Arthur Fleck no tiene por qué ser el Joker 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 es una idea y cualquiera la puede seguir sí me parece o sale de Arkham y se vuelve el criminal más importante de Gotham y sigue pero como Toffoli no tenía intención de continuar nada pues dice mira yo aquí dejo una interrogación yo desde luego ojalá ojalá se quede así que siempre queda la esa de decir pues igual quiero ver más de Joaquin Phoenix pero pero no sé yo la dejaría así igual que siempre hemos hablado de bueno se ha hablado de que se podía hacer una segunda parte de Incepción a mí me decepcionaría también porque hay cosas que es mejor dejarlas con ahí déjalas ahí y ya está y que está muy bien y que una película no tiene por qué tener una explicación como decíamos antes ni un final cerrado ni un déjalo a nosotros en general nos gusta mucho sí no quiero decir que una cosa es que no te contestara nada durante la película que es lo que no se puede hacer porque tomas a la gente por tonta y ya dices a ver no por favor así también puedo hacer yo un buen guión no contesto nada y ya está todo misterio pero otra cosa es que el final sea ambiguo o como siempre se dice los típicos ejemplos de los pájaros o tal gente que se cabrea porque termina de ver los pájaros y dice entonces por qué los pájaros atacan no te cabrees por eso a ti te gusta la película o no pues quiero decir que el cine se puede entender de muchas maneras y a mí el final me gusta como está y entiendo que el final en el coche en el techo hubiera dado más pie a continuidad a continuidad porque está en su abojeo en su máximo por qué asaltan la comisaría del distrito 13 que malda da igual es perfecta pero bueno es que al final quizá llegamos a un momento en que hay mucha gente que se queja de la sobreexplicación por ejemplo de Nolan en sus películas de Nolan sí de muchos o sea que lo explica todo o sea lo deja mascado para que el espectador no se pierda a mí en Nolan no me estorba a mí no me estorba pues toda la sobreexplicación mucho en el cine en general pero en Nolan nunca me ha estorbado verdaderamente yo creo que la gente es suficientemente inteligente para entender un poquito todo y tampoco pasa nada por explicar ciertas cosas por ejemplo en Incepción la gente a veces he leído que se quejaban mucho de cómo explicaba para qué servían ciertas cosas o tal hombre y yo creo que es interesante saber darle un poco de contenido a la historia no no Incepción queda Incepción Interstellar Interstellar queda aún liada porque si la ves con alguien que no entiende mucho el tema científico físico teórico tienes que estar explicando porque no eso de sobreexplicado está todo ahí bien científicamente intentando llevar el hilo y tal hay que estar atento y tal o sea no no yo no es verdad que en Joker en otro tipo de cine sí pero yo en Nolan sobreexplicación no sé es verdad que en esta película cierto es que Phyllis te muestra el momento ese en que descubre que la vecina no está acompañándole en todos esos momentos es un subrayado es un subrayado que a mí sinceramente no me molesta porque además está bien montado te lo explica de una manera rápida y decir mira tal 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 a mí yo sinceramente si si no te subraya y es que realmente te pierdes pues bueno sí que está con esta pero yo creo que queda bastante claro en la escena donde se descubre en esa escena que bueno no hemos comentado que es la escena donde de dónde venía él de la lluvia venía mojándose y no recuerdo ahora mismo de dónde venía en qué momento era de la adopción ¿no? de enterarse de los papeles de la adopción creo ¿no? y entra en casa de ella exacto y entra claro en casa de ella yo creo que un poco buscando esa alguien que la arrope en ese momento quizás ¿no? pero aparece ella y le da un susto le da un susto porque no se espera a él porque él nunca estuvo con él de esa manera entonces se asusta y queda esa escena ambigua que no se sabe si la mata o no la mata al salir y tal pero pues si no hace eso rayado dice bueno antes estaba muy colega y ahora con el que lo conoce entonces no queda nada claro si no estuviera en la otra escena yo creo que en ese caso si Philly no lo enseña yo creo que la gente al final yo creo que sí yo sí que se daría cuenta yo creo podemos hacer una batería de teorías he leído que hay gente que dice que se mete en el frigorífico y ahí muere no es que eso no sé que me he entendido o sea saca todo se mete y el diente sale como no se ve salir pues muere pero suena el teléfono que es cuando le llaman del programa claro le llaman del programa y él dice bueno pues sí yo digo yo digo hay otra que dice que mata a la vecina y a la hija y se oye una ambulancia llegar pero ¿dónde has escuchado todo esto? yo tiro ahí la ambulancia sí que suena una no me suena a mí lo de la ambulancia la única duda que me queda en la película es eso qué pasa con la vecina y la hija eso sí que no me queda claro en la película yo creo que lo más instaurado es que él cuando entra adentro de la habitación toca así de una manera muy laciva así el bolso de ella las fotos de la niña las toca también y yo creo que también ahí un poco se siente reflejado en él con su madre y tal y vamos yo como cada uno se puede quedar con lo que quiere yo me quedo con que verdaderamente a ella la mata y la niña yo creo que no pero bueno eso es algo subjetivo mío lógico pero no se puede saber entonces la primera escena de él yo creo que la primera escena es real la primera del ascensor no ahora iba a cambiar de tema perdón decía la primera escena de él en el psiquiátrico cuando está hablando con la psicóloga como la flashback flashforward la primera primera la habitación blanca la primera de la habitación blanca la primera de la habitación blanca hay habitación blanca al final y hay una al principio que sea un cabezazo dentro de la habitación blanca quiere decir que es como si estuviera en el psiquiátrico ha salido claro es que la ponen al principio de la película o si realmente es en el engancho con el final cuando está hablando con la película esa escena y luego al final claro cuando la está hablando con la primera vez con la psicóloga doctora como sea pero esa primera vez es en el centro ese no es habitación blanca ahí hay un plano de habitación blanca que dice ella como que tal te fue en Arkham o te va en Arkham ah vale 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 y sale un sí porque él mismo lo dice sale un plano ahí blanco y de él se da un cabezazo ahí es que él dice abiertamente que estuvo en Arkham estuvo yo preferiría volver al psiquiátrico o sea flashback sí para mí es un flashback porque además él lo dice él dice pues ¿cómo te encuentras ahora? y tal y dice pues a mí me gustaría volverme al psiquiátrico estaba bastante más a gusto en el psiquiátrico bueno bastante estaba a gusto en el psiquiátrico era feliz era feliz bueno él nunca ha sido feliz ni un minuto ni un minuto de su vida ha sido feliz y luego cuando va a pedir los informes el historial de su madre le pregunta ¿y qué hace uno para entrar aquí? o sea como que sigue pensando en entrar y bueno no puede ser que abajo en la última escena realmente sea creo que realmente posterior a la primera y luego sea el resto de película es decir que yo creo que ha sido mucho antes no porque se pone a recordar lo de lo Wayne tiene que haber sido después de todo la película la única duda era si esa habitación blanca engancha con la otra habitación blanca y todo lo de en medio es un puyentero sueño de resina no tiene sentido como sería una patraña de un nivel pero bueno que la gente se queda con lo gráfico además como decía Ramón antes que lo de los directores hay que hacerle poco caso pero es que no entiendo a Todd Phillips saliendo y diciendo pues la verdad es que es interesante que haya un plano de habitación blanca al principio y otro al final no sé bueno pues porque le gusta dejar el es un poco le gusta le gusta dejar el el tema era como era como Nolan que no quería decir pero y que va a ganar con eso la escena del final si fuera eso sería una basura de película no gana nada no sé pero bueno haya cada uno lo que diga pero bueno es que hay que vender ya y además cuántas veces le preguntan estos días todo el día preguntando lo mismo y van a seguir preguntando claro entonces al final tienes que darles algo pero bueno yo verdaderamente cuando veo una película lo que son entrevistas y empiezan a hablar de cositas vagas que no dejan ni claras ni nada ahí a mí yo eso no es que la teoría de que la película es una ensoñación no tiene ningún sentido porque él tiene una ensoñación dentro de la película entonces como va a tener una ensoñación ya estamos en inception estamos en inception con los niveles eso ya lo de ensoñaciones dentro de ensoñaciones ya lo vamos a dejar para otro nivel no tiene ningún sentido no no porque ahí ya estamos ya rizando la película sucede y ya está pero empecé así como si la película existe porque es que se está hablando de cada teoría yo lo comento porque seguro que la gente que lo oiga tiene o su propia teoría o ha visto vídeos de youtube con teorías o audios con teoría podcast entonces para tratar un poco todas las teorías así medio generales que hay que yo creo para mí como he dicho antes los dos momentos son la ensoñación de la tele y lo de la vecina para mí no hay más pero eso ya cada uno desde luego para mí lo que es ensoñación o sea yo no me voy a quedar con esta película con el tema ambiguo de las teorías de qué pasó qué no pasó yo me quedo con con la historia de lo que quiere contar ¿vale? de la transformación yo me quedo con eso a mí que luego haya además tema de teorías y esas historias para un poquito para crear ambiente digamos y que se hable de la película yo me quedo con el mensaje de la película y y esa historia que cuenta y no sé si lo hemos hablado ya porque esto es totalmente caos pero hemos dicho ya lo de la pregunta final que dice él no lo entenderías está claro que es porque él le hace gracia y le hace gracia a la muerte y le dice no pillarías el chiste cuando recuerda a la muerte cuando se le pone a más de otras personas y te hace gracia pues es lo mismo exacto te voy a matar te hace gracia como que no entiendes a mí me hace gracia a ti no yo creo que hay mucha gente que se ha quedado como que no entendía qué quería decir no lo entendería sí yo creo que al final la idea es es mostrar que él es feliz y le hacen gracia otras cosas que a ella no le va a hacer gracia porque claro si ya empieza la esta diciendo ¿y qué te hace tanta gracia? pues ya ya dice pues conmigo no vas a conseguir nada haciéndome la terapia entonces ¿qué puedo hacer ahora? pues lo mejor que puedo hacer es matarte ya está además pero si es que se ve en la primera encontronazo que tiene es en el ascensor con la vecina o no sé qué ¿no? sí que le hace el gesto de suicidarse con los dedos la vecina lo hace y dice esto es un edificio de mierda ¿no? pero después él cuando se lo hace un poco más serio en el pasillo ella pone cara como de no sé como de a ver bueno se tira para atrás le hace se le hace como el plan la gracia que hace otro día te la repito él le hace una gracia pero él ya al volver a hacer la gracia ella ya se lo toma como un poco como se dice en español ya está pasado un poco un poco creepy sí un poco da mal rollo así como eso tenía gracia cuando lo hacía yo exacto cuando él se queda en medio del pasillo mirando fijamente y hace pum con los dedos en la sien ella dice perdón que bueno que podemos decir que esa escena yo entiendo que es la única real que tiene con ella creo pero ahí iba por eso la cara de asco se le nota exacto su relación idílica está en su mente porque como dice Ramón la cara de asco se le nota claro por eso luego no te cuadra de y porque esta chica ha quedado con él el cambio tan repentino que dice ¿de dónde vas? no hemos hablado de las escenas de ella con él claro de hecho eso empieza cuando mata en el metro y hace el baile en el servicio que se va directamente a su casa y lo primero que hace es meterse le tocarle a la puerta a ella y plantarle un beso y ahí entra ya como que incluso se han acostado sí, sí, sí totalmente a mí me quedó me quedó en el pasillo cuando como dice Ramón pone la cara de asco hasta ahí me quedó y dije perdón y todo lo demás ya el acompañarle tú no vas a ningún sitio con esto en acompañarle cuando está la madre en el hospital allí totalmente o incluso reírse ella en el monólogo desastroso que hace pero si es exactamente lo mismo que lo del show de Robert De Niro me hubiera gustado tener un hijo como tú es todo un halago hacia él y es igual es igual para mí son las dos ensoñaciones de la película es una forma de a través de ella conseguir saber más pensamientos de él ¿sabes? totalmente en la película en la película claro como que tiene un amigo imaginario igual sí Daniel hola Dani totalmente es un reflejo a veces un espejo sí es lo que quieres oír ¿qué quiero oír? pues esto gracias por decírmelo a mi imaginario luego también falta de comentar los dos policías que parecen un poco ineptos ¿no? bueno sí la trama otra subtrama más de los dos policías ahí investigando los asesinatos que ya está eso es el componente de thriller de persecución y sí pero vamos y poco y poco más tampoco encuentro yo hay mucho que rascar entonces investigación justica pero bueno viene bien que sí que por lo menos investiguen el asesinato ¿no? para que no termine la película y digamos joder no había ni policía no había nadie preguntándose qué ha sido que esa es otra de las preguntas de la película como madre mía tanta gente mata con su propia de su propia mano por su propio acto y que poca policía hay o siempre nunca lo pillan lo más chocante es lo de la tele es verdad que lo de la tele es como a ver no había ningún guardia de seguridad ni nada que se metiera por medio está ahí me hace gracia la escena donde está a punto de entrar bailando que se hacen los gestos de bailar y me hace gracia los dos técnicos la mujer y el técnico para abrirle la cortina y está ahí él haciendo su gesto la mujer viendo a Murray en la tele y el otro diciéndole a la otra ¿y este qué hace aquí? al lado está haciendo aquí cosas raras y está el tío ahí con la música y tal y está el tío ahí el otro para abrirle la cortina diciendo ¿qué hace este? mira, mira está haciendo el eso y otra cosa que me he acordado ahora de lo del beso porque también le da el beso a la mujer que hay en el plató que decían que era un guiño a lo que hizo Heath Ledger con una fan que rula por YouTube que no sabían si era un montaje o no que una fan fue ahí a pedir se puso muy nerviosa delante de él lo he visto él le dio allí un morreo y ya se desmayó se hizo el paripé era un paripé de desmayarse y ya está pero bueno fue tan viral en su época y ahora que yo creo que va por ahí la cosa bueno otra escena jocosa digamos de la peli que me parece que está muy bien sí porque es un momento ya ahí está ya él está ya dando el show entonces y además hay que apuntar que toda la estética parte de que él se maquilla por trabajo o sea él en ningún momento se esconde hombre sí se esconde digamos psicológicamente debajo del maquillaje se siente más libre pero en ningún momento se maquilla para que no lo pille la policía ni para que no lo pille a él no le importa bueno en realidad buscan un payaso cómo va a ser para eso pero quiero decir si nos tomamos como origen de Joker o origen de idea de Joker esta película va por un terreno totalmente diferente él va por trabajo a hacer su trabajo si puede y ya está no porque a veces cuando veamos el trailer que él salía de su casa ya como Joker que decía la gente mira aquí ya sale como Joker de casa parece que iba al crimen iba a trabajar si podía te acuerdas del trailer que cuando bajaba la escalera parece que la gente decía ya mira ahí ya baja el Joker y realmente el hombre iba a una tele a ver si podía decir un chiste o sea en ese sentido la película sí queda totalmente desconcertado sorprendido para bien para bien qué más nos queda yo creo que hemos tocado un poquito toda la película aunque sea como nos ha salido así a nivel caótico como tiene que ser lo más destacable además como tú dices tiene escenas que se recuerdan y tampoco nos hemos dejado muchas cosas por el centro yo creo que hemos hecho un buen repaso y yo creo que hemos tocado un poquito todo lo que es lo importante quizá no hemos recalcado un poco el tema de la ambientación de la fotografía que tiene la película también creo que había un poco de relación con la madre pero bueno la relación con la madre todo viene condicionado por la infancia el tema de las cartas no sé si hemos llegado a comentar que cuando se descubre el tema de la adopción se descubre además todo el historial médico de la madre hay un flashback de la madre de joven comentando el maltrato que dejaba a Arthur de pequeño su 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 pareja la pareja de la madre entonces claro todo eso viene todo eso tiene que marcar lógicamente en una enfermedad a posteriori en unos traumas que le pegaba si que lo encontraba incluso atado a un radiador o algo así y que ella además lo dejaba o sea ella no hacía nada por evitarlo y luego salían los periódicos encima de eso es decir madre que deja que maltraten a su hijo o algo así en los periódicos entonces eso pues como no va es que claro el tema es que si eso ya convertiría casi a cualquiera en alguien con problemas si luego encima viene la enfermedad mental es decir eso de por sí ya es un gran trauma pero yo creo que la enfermedad mental también viene en cierta medida por eso porque algunas de las lesiones pone exacto lo de la cabeza quiero decir que aún una persona que hubiera crecido sin la enfermedad mental tendría los traumas que lo podrían llevar como hemos visto en Mindhunter o en cualquier sitio a la psicopatía a la sociopatía si ya encima le añades el problema mental o sea el sistema no funcionaba porque no hubiera pastillas el sistema no funcionaba porque no estaba en Arkham encerrado para siempre porque el peligro quiero decir hasta una persona que no hubiera desarrollado enfermedad mental solamente por la condición del trauma de la infancia ya tendría no seguro pero muchas papeletas para ese tipo de comportamiento tengo que destacar también otra escena que es espectacular también que es en ese momento del flashback de la mujer joven de la madre cuando es joven hablando con el psiquiatra cuando la detienen y tal aparece Arthur detrás del psiquiatra escuchando a la madre de joven y el psiquiatra diciéndole hemos encontrado a su hijo al lado del radiador y él detrás lo ponen como en un flashback ahí y le ponen a él ahí escuchando todo eso cuando abre los papeles del centro médico este esto es Todd Phillips diciendo por si Joaquin Phoenix no sabe de la película hace falta aquí también hasta en el flashback sí pero bueno a mi parece también es presencial me parece espectacular también que esté ahí sí me gusta mucho queda bien me gusta mucho queda bien pues nada yo creo que ya le hemos dado un repaso sí conclusiones finales para mí ¿por qué me miráis a mí? para mí película en absoluto denota y me da una rabia tremenda por esas ciertas cositas no por no llegarle a un 9 para mí bueno para que la gente lo sepa a mí me cuesta mucho dar un 9 un 10 a una película yo para que un peliculón en absoluto para mí es un 8 un 8 y medio y yo le doy a esta película un 8 y medio que es mucho para mí es un peliculón vamos de la hostia como quien dice volveré a verlo yo que soy de revisionar lo voy a ver muchas veces esta película y la voy a disfrutar vamos todas las veces que pueda y disfrutar de este personaje que nos ha dado Joaquin Phoenix increíble yo creo que ahora mismo no había nadie más para hacer esto y hacerlo así como lo ha hecho él yo creo que no había otro actor pueden hacerlo mejor o peor otros actores porque hay grandes actores pero creo que él era el indicador para hacer esto y es curioso pero creo que Todd Phillips es el indicado era el indicado para hacer esto porque ha salido así y como ha salido así pues es el indicado con lo cual yo me quedo con con eso esas dos tanto director como actor han creado pues una un peliculón absoluto esta es mi idea de la peli ahora yo pues a mí la película me ha gustado me ha gustado lo que cuenta me ha gustado la construcción del personaje me ha gustado la historia de art el enfoque el enfoque de Todd Phillips que Todd Phillips ha hecho del Joker o de la idea de Joker me encanta como me encanta su versión me gusta su versión hay versiones me gusta más que la versión de Tim Burton me gusta su versión y me gusta Joaquin Phoenix que no lo puede hacer mejor me gusta la fotografía quizá no me gusta la forma no me gusta la forma como baja a los infiernos tan repentina tan incisiva tan sin esperanza que puede pasar sí vale pero es una opinión muy subjetiva y no llegó a empatizar con su sufrimiento pero por todo lo demás es una película muy notable muy notable no sobresaliente pero muy notable y muy recomendable eso lo he dicho es una película que me gustó mucho que la recomiendo y eso está en la mejor año y eso yo creo que no esta semana no recientemente pero sí que la revisionaré a jugar el próximo año los próximos años y la voy otra vez bueno lo que decía antes para mí lo mejor del 2019 de momento muy 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 recomendable puede que tenga un par de fallitos según mi opinión pero pero aún así me parece una película tremenda y sobre todo por Joaquín Fénix merece totalmente la pena aunque la ambientación la dirección también son espectaculares bueno y eso ha sido todo sobre cerramos el caos sobre Joker vamos a cerrar el caos pues nada hasta el próximo programa Chau